Tu éxito en multinivel por Lulú Ramírez Introducción Creo que la misión de todo ser humano es poner su granito de arena para dejar el mundo mejor de como lo recibió. En realidad, esa es la razón por la que he decidido elaborar esta compilación de vivencias personales y de algunos amigos y mentores, que a lo largo de 22 años me ha permitido tener experiencias gracias a las cuales he recorrido paso a paso ese camino que aparentemente es fácil, pero que tiene muchas piedritas y piedrotas que hay que aprender a resolver, a cargar o a cambiar de lugar para llegar al fin último de este tipo de negocios, ayudar a otros, ya que si tu visión no está en aportar tus conocimientos y tu esencia para que otros también se desarrollen, el éxito no llegará a tu vida, cuando menos no tan pronto como la deseas. Hoy en día, puedo decirte con toda honradez y sinceridad, si puedes llegar a jubilarte de una manera personal, si tienes un negocio de mercado en red que te permite tener una estructurada organización que te genere los ingresos que necesitas para vivir y al mismo tiempo tener tiempo para poder disfrutar de las cosas que te gusta hacer así como de tu familia y tus amigos en el momento y en el tiempo que tú elijas. Cuando decidí escribir este mensaje, pensé en ti. No sé cómo eres, si eres hombre o mujer, joven o de edad madura, si trabajas o no. Pensé que tienes un sueño, que seas ardientemente encontrar un medio que te lleve a solucionar lo que ahora te agobia, tal vez la colegiatura de tus hijos, a lo mejor ese viaje internacional, acaso una casa nueva o el auto del año. Lo que sea que tú estés pensando y la razón por la que hayas elegido estar aquí es porque necesitas ayuda. ¿De quién? De alguien que ya haya pasado por lo que tú hoy estás viviendo y a pesar de las circunstancias que inicialmente no parecieron favorables, ahora pueden decirte, sí se puede y tú puedes conseguir lo que eres. ¿Es fácil? No, no lo es. Necesitas vivir muchas, muchas situaciones que a lo mejor no te van a gustar. Sentirás que estás a punto de tirar la toalla, como comúnmente decidimos. Pero te pido que me hagas un favor. Date cuenta de que cualquiera que haya tenido éxito en este negocio tuvo que haber pasado mínimamente por lo que tú pasas o has pasado. Entonces continúa leyendo. Regrésate a cualquiera de los capítulos que sientas que es necesario volver a leer y actúa. Deja para después los miedos, los pretextos. Comprometete contigo y pídele al universo que te ponga los medios para que lo que deseas se dé sin mucho esfuerzo y sin mucha espera. El universo es una fuente inagotable que tiene para ti lo que deseas. Solo pide y se te dará. Al hacerlo, recuerda que tienes que ser muy preciso con lo que pides. Por ejemplo, quiero tener un líder que me haga crecer mi organización. ¿En qué nivel de ella lo quieres? ¿Será hombre o mujer? ¿En este país o en dónde? ¿Cuánto dinero quieres tener para ti sin compromiso de pago para nadie más? ¿Un dinero derivado del fruto de tu negocio honesto? ¿De compartir la oportunidad con otros? ¿Cuándo? ¿En qué fecha necesitas tener esa cantidad que te debe llegar en diferentes fuentes de ingresos que el universo tiene preparado para ti? Entonces, eso es lo primero. Recuerda, pide y se te dará. Entonces, empecemos. Capítulo 1. Mercadeo en red. ¿Qué es el mercadeo en red? Se lo conoce también por otros nombres como Marketing Multinivel MLM, Marketing Persona Persona, Venta Directa, Mercado de Redes o Mercado en Red. Es uno de los métodos de distribución más redituables, modernos y de mayor crecimiento hoy en día. El Network Marketing es una gran oportunidad de negocios y está dando excelentes resultados. A través de este sistema de ventas, las empresas distribuyen sus productos o servicios directamente al consumidor final a través de una red de distribuidores independientes que son reclutados por otros distribuidores. El sistema es muy eficiente ya que, por ejemplo, se evitan los costos de publicidad. La publicidad se da naturalmente por recomendación al observar los beneficios del uso de los productos o servicios. Se evitan decenas de intermediarios, importadores, mayoristas, distribuidores y comercios. El producto llega directamente al fabricante, al consumidor final a través del distribuidor independiente. Aprovecha un concepto muy simple y efectivo llamado duplicación a través del cual cada distribuidor, cuando recluta nuevos representantes, les enseña las características de los productos, las formas de vender y también las técnicas para reclutar nuevos distribuidores bajo su patrocinio. ¿Mercado de redes es un negocio de enseñanza y consejo? Sí. Tu producto no es lo que estás comercializando, sino las personas con las cuales compartes el sueño, es decir, la gente. Así que tienes que estudiar mucho sobre el comportamiento de la gente. Encuentra cómo puedes ayudarles a alcanzar sus ideales, sus sueños. Los sueños de ellos, no los tuyos. La gente se une a la gente, no se une a compañías. A la gente no le interesa que el presidente de tu compañía sea un hombre orientado a la familia. Haz que la gente se desarrolle. Construyela. Cuando construyes gente, tu capacidad de conservarla o retenerla junto a tu negocio y junto a ti se incrementa estratosféricamente. La clave es el mercado orientado. Simplemente habla con personas a quienes les interesan tus productos y servicios. Entrégales beneficios reales, de modo que los prospectos vean el valor que ofreces y te pidan más información. En resumen, consigue un buen producto o servicio para comercializar. Enfócate en ayudar a otros en realizar sus sueños. Esta es tu primera prioridad. ¿Esto es duplicable? ¿Podría hacer yo esto? ¿Podría yo entrenar a mi gente a hacerlo de igual manera? Pero necesitas una razón suficientemente fuerte para hacerlo. Marketing o mercadeo es la repartición de bienes o servicios del fabricante o proveedor al consumidor. Network Marketing o Red de Mercadeo se refiere al sistema de compensación previsto para aquellas personas que son responsables de que el producto se comercialice o de que el servicio se entregue. Las redes de mercadeo son una mega tendencia mundial. ¿Cómo funcionan los negocios de multinivel? 1. Inscripción. Nos inscribimos para recibir nuestro número de registro y los productos que vamos a consumir y distribuir. 2. Duplicación. Nos vamos capacitando mientras inscribimos a más consumidores bajo nuestro número de representante, patrocinándolos y enseñándoles a hacer lo que nosotros mismos. 3. Recompensa. Cobramos bonos de ingresos y regalías por el consumo de las personas que se hayan inscrito bajo nuestro número. Los bonos por inscripciones te pueden sacar de apuros económicos, pero la verdad de riqueza está en las regalías. Las regalías o bonificaciones son el ingreso que recibes por las compras de productos que hagas tú y toda tu organización. No importa si es para un consumo personal, para vender o para regalar. Tú vas recibiendo un pequeño porcentaje de todas las ventas de todas las personas que están inscritas en tu organización, bajo tu número de registro, sin importar en qué nivel de profundidad sea. El porcentaje es pequeño, pero con el tiempo, la red se compone de muchas personas y recibirás ese ingreso sin que tú lo estés generando directamente. Es decir, es mejor recibir el 1% del ingreso de 100 personas que ganar el 100% del ingreso de una sola, de ti. ¿Cómo se trabaja? 4 de cada 5 personas que participan en este negocio son mujeres y el 10% de los negocios operan como sociedades, principalmente parejas. Desde el punto de vista comercial y de impuestos, los vendedores directos están clasificados como independientes, es decir, autoempleados. También se les puede llamar representantes, distribuidores, asociados, coordinadores, consultores, especialistas, consejeros, etc. Los ingresos provienen de comisiones, bonos y beneficios sobre las ventas personales y de grupo, los cuales típicamente aumentan en una escala ascendente. Además de recibir un pago por las ventas directas que hagas, obtienes un ingreso por las ventas que hagan las personas que vincules al negocio. La corporación pagará directamente a todo distribuidor que firme un acuerdo en venta directa de mercadeo en red. Los pagos están establecidos en el plan de compensación. Si este plan te parece confuso, hazlo que la mayoría de las personas. Pide a alguien que te lo explique. El mayor porcentaje de los ingresos por productos vendidos proviene de las comisiones que recibes por las compras de las personas que has vinculado y entrenado. A diferencia de los vendedores regulares, en este negocio no necesitas tener inventario. La corporación se encarga de la producción, el empaque, el inventario y el envío. Muchas empresas envían los productos directamente a los clientes para que puedas enfocar en lo que realmente te da dinero. Vender productos, vincular y entrenar personas. Cuando trabajas en este tipo de empresas, tampoco debes preocuparte por las devoluciones, las garantías o los reemplazos. En un trabajo convencional, se trabaja durante muchos años durante 8 o más horas al día. Puede ganar, por ejemplo, 3 mil pesos al mes. En el mejor de los casos, hasta nos jubilamos y recibimos un sueldo limosna, hasta nuestra muerte. En el multinivel existe el apalancamiento y las regalías para dividir nuestro tiempo y multiplicar ganancias. Si trabajan 3 horas al día, con 20 socios que también trabajen 3 horas al día, conseguiremos hasta 60 horas a la semana, que nos darán una ganancia mayor a la suma de 3 mil pesos que se dio en el ejemplo. Además, siendo nuestros propios jefes, tenemos la posibilidad de trabajar desde casa y disponer de nuestro tiempo de trabajo. Se trabaja de esa manera, conscientemente, de 3 a 5 años para empezar a cobrar altas sumas de dinero de las regalías por el consumo del equipo que ya hemos creado y capacitado. Esta es la manera en que el dinero trabaja por nosotros y no nosotros por el dinero. Las redes tienen un sistema de duplicación. Las empresas nos enseñan a seguirlo para aprovechar nuestro tiempo de trabajo de la mejor manera. El crecimiento económico depende solo de nuestro esfuerzo, el cual se concentra en nuestra propia empresa. Es importante entender que no se está ingresando a una fuerza de ventas, sino a un equipo de trabajo en red. La diferencia es inmensa. El vendedor consigue su venta y se despide de su cliente. El networker consigue su inscripción, promueve, patrocina, alienta el consumo y apoya el crecimiento de su patrocinado. ¿Cómo te inscribes? Una de las ventajas más sobresalientes de las redes de mercadeo con respecto a cualquier otro negocio convencional es la bajísima inversión. Un promedio de $100 pesos nos da una oportunidad de ganar $100 mil y mucho más. Sin embargo, en la mayoría de redes es un requisito consumir mensualmente los productos para calificar y cobrar regalías. ¿Dónde se hacen las prestaciones? Dependiendo de la confianza y de la cantidad de prospectos, se realizan en casas, cafés, hoteles, locales especiales o centros de convenciones. En muchas ocasiones los representantes cooperan para hacer las presentaciones más confortables y lúcidas en lugares amplios y de lujo, de modo que pueden llevar a sus invitados a un lugar digno a conocer la oportunidad de negocio. Datos relevantes. El multinivel o mercado en red está presente en más de 200 países alrededor del mundo. De cada 4 millonarios del mundo, 3 son networkers. En el mundo, ser networker ya se considera una profesión. Donald Trump, Warren Buffett y Robert Kiyosaki lo recomiendan. ¿Es el network marketing para todos? Uno de los grandes mitos del network marketing es creer que esta industria es para todos. Sin embargo, después de mi experiencia me he dado cuenta de que no lo es. Es necesario tener un sueño y una pasión para poder lograrlo. Estamos en la industria emocional. Quizás una de las más emocionales que existen en el mundo. Las personas se unen a otras personas siguiendo la visión de alguna compañía específica con la que existe una conexión especial que brota de las emociones de la persona que nos está invitando. Esa emoción, aunada a la acción para conseguir sus sueños, es lo que hace que este tipo de negocios funcione para quien está dispuesto a pagar el precio de transformación en todas las áreas, ya que esta actividad te ayuda a ser mejor en todas las áreas de tu vida. Primero, tienes que dar, después hacer, después tener. Y eso no lo entiende la mentalidad de las personas que no están dispuestas a compartir su tiempo, experiencia, amor, compañía y sabiduría para que otras personas crezcan y salgan adelante para alcanzar sus metas. Por eso, los grandes líderes de Network Marketing no se hacen de la noche a la mañana, sino que tienen que pasar por un duro proceso de transformación que podría compararse con la transformación del carbón, que es muy lenta y a veces dolorosa para finalmente poder brillar como un diamante. La gente teme el mercado en red porque recibes toda la información antes de iniciar. Te dicen qué es lo que tienes que hacer y cuánto tienes que invertir. También te hacen ver que para lograr el éxito necesitas duplicarte, es decir, enseñar a las personas que integran tu grupo descendente a hacer el negocio como tú lo haces, para que a su vez ellos hagan lo mismo con quienes integran su equipo. En el negocio tradicional, te inicias, aportas tu capital, a veces mediano o grande, y después vas descubriendo poco a poco el lado oscuro o los obstáculos que impiden tu crecimiento. Puede ser que los clientes no acudan a tu negocio por diferentes motivos que nada tengan que ver con lo que tú ofreces, les sirva o no. A veces desistes. Cuando te das cuenta de que los clientes no acuden a tu negocio por otros factores que te afectarán colateralmente, como pueden ser las temporadas de siembra, que determinan si se dio o no el producto que se sembró, los fenómenos físicos como terremotos, ciclones, heladas. Hay otras situaciones que pueden impedir el éxito en los negocios tradicionales, especialmente en aquellos que dependen de un turno nocturno, como son el temor a la inseguridad de salir por las noches. Eso no depende de ti, pues puedes tener un excelente local, tener un muy buen producto, haberle inyectado muchos sueños aparte de dinero, haber realizado un buen estudio de mercado, pero si no aseguraste tu negocio y te asaltan, o si se incendia, corres el riesgo de quedarte sin nada de lo que invertiste. Lo peor es que para convertirte en empresario hayas pedido dinero o prestado a alguien más, llámese banco, financiera o alguna persona de tu confianza. Cuando te inicias en un negocio multinivel, tienes que estar consciente de que el producto no hace la red. No basta estar enamorado del producto, tienes que amar tu profesión de especialista en redes de mercadeo, que si la analizas es la mejor del mundo, pues con poca inversión te da dinero y tiempo al unísono. Es muy importante que hagas una lista de lo que no te gusta hacer en tu negocio, deja atrás tu ego y lánzate. Recuerda que lo más importante es la actitud, y para crear redes es importante estar enfocado en crear redes. En una de las pláticas, Sergio Galván comenta que los que desarrollamos el network marketing somos soñólogos, porque despertamos sueños. De ahí concluye que el que vende productos naturales para la salud no es médico, sino que previene enfermedades y promueve la salud. Lo que vende es la libertad financiera. Y es muy importante que tú comprendas que cuando una red no funciona, hay que analizar a cada uno de los integrantes para determinar a quién no está funcionando. Lo vas a hacer así como lo hacemos con la serie de foquitos que se colocan en el árbol de Navidad. Date cuenta de que cuando crees que tu negocio no funciona porque usa las personas que lo conforman, el problema no son ellos, el problema eres tú. No te conviertas en la víctima de la gente, siempre ser responsable de tus resultados. En las redes no funciona el victimado, las redes solo funcionan cuando te hace responsable de la situación. Pide permiso a las personas que conforman tu red para decirles por qué su negocio no les ha funcionado y si aún así no lo entienden o deciden no seguirlo, entonces con toda la pena y todo, tu negocio debe seguir. Solo tú eres responsable de decidir si tú quieres continuar o no. Los demás no determinan el éxito de tu negocio, así que la cantidad de los cheques que recibas será el resultado de tu esfuerzo. De ahí concluimos que las redes no dependen del entusiasmo, sino del carácter. Por lo tanto, el requisito más importante para tener éxito en este tipo de negocios es eso, carácter. Por eso decimos que una red se construye con C, de carácter, más que con C, de conocimiento. Por lo tanto, definiremos que carácter es la respuesta que hace a las situaciones que enfrentes, dando a conocer tu carácter cuando tienes un problema. Así, te recuerdo que si quieres ver un cambio real en tu vida, se requiere que se hace ese cambio. Se comenta que existen cinco tipos de personas en una red de mercado. Uno, pirotécnicos, no completa nada, todo lo dejan a mediados, son llamarada de petate. Dos, depresivos, personas que tienen una carga emocional como un divorcio. Se van encerrando en sí mismas y son capaces de crear entusiasmo en los demás. Siguen sintiéndose víctimas de las situaciones. Tu labor como líder será guiarlos, liberarlos para que dejen el victimado y se responsabilicen de su situación, de su futuro. Cuando los superen, empezarán a tener resultados. Tres, todólogos. A todo le entra. Promueven todos los productos y son muy buenos para vender. I, I, S, yo ya sé. Son los clásicos individuos que cuando les quieres explicar algo, de inmediato te dicen que ya lo saben. Su ego casi no les deja aprender nada nuevo. Se cierran. Son muy difíciles de enseñar. Con ellos tienes una gran labor. Tienes que medir su capacidad de querer aprender. Cinco, charlatanes. Son muy buenos para hablar, pero no generan resultados. Les gusta que se les reconozca. Seis, metódicos. Se apegan a los lineamientos que marca la empresa que promueve. Siempre están en la vanguardia y dan a conocer el producto que va saliendo. Aprende sus características. Apoyan a su organización. Son las personas que leen un libro por mes, que escuchan audios de superación personal, que siempre tienen energía para escucharte y motivarte, que siempre hablan bien de su línea de auspicio. Son personas en las que puedes confiar. Necesariamente debes identificarte con alguno de estos seis grupos. Investiga cuál perteneces para que estés en la posibilidad de poder ayudar a los demás. Cuando adquieras conciencia del tipo de líder que eres, aplícate a pedir ayuda para superar ese nivel y sabrás que lo has superado cuando obtengas más resultados. Tu misión como líder es convertir a tu gente en hacedores para que todos tengan resultados positivos. Ayúdalos orientándolos para que acepten frases como Si puedo, es fácil, lo voy a hacer. Recuerdo un caso que se dio cuando tomamos un seminario y el expositor preguntó ¿Quién cree que puede acostarse en dos sillas, colocando el cuello en el respaldo de una y los tobillos en el respaldo de otra, permaneciendo rígido sin doblarse? Algunos dijeron ¿Yo? Entonces el expositor le preguntó a una señora ¿Tú crees que puedes serlo? Y ella arrastrando un poco las palabras dijo Sí, creo. El conferencista le dijo que si realmente creía que diera un paso al frente. La mujer lo hizo y él pidió a dos hombres de enfrente al público que pasaran al frente. Cuando lo hicieron, él colocó dos sillas, separándolas un metro y medio aproximadamente, de tal manera que el respaldo de una quedara frente al respaldo de otra. Le pidió a la señora que cerrara los ojos y dijo Toma aire y luego exhala. Piensa que eres un árbol. Eres un árbol. Tus brazos son ramas. Eres muy fuerte. Tus raíces son muy profundas. Por lo tanto, nadie puede moverte a este lugar porque eres muy fuerte. De repente la empujó. La señora trastabilló y abrió los ojos, preguntando qué le había pasado. El expositor de inmediato le dijo Dices que eres muy fuerte, que nadie te puede mover y mira cómo tambaleas. Cierra otra vez los ojos. Vuelve a relajarte. Piensa realmente en lo que estoy diciendo. La señora se relajó. Cerró los ojos al tiempo que él seguía indicando Eres un árbol que tiene unas raíces muy profundas. Es muy difícil moverte. Y la volvió a empujar. En esta ocasión, la señora no se movió. Se quedó estática en el mismo lugar mientras el expositor le seguía hablando. Tus ramas son muy grandes y muy fuertes. Verdes. Hermosas. Al mismo tiempo, les ordenó a dos hombres por medio de señas que uno le tomara la cabeza y el otro de los pies y que poco a poco la colocaran entre las sillas. Efectivamente, la señora se comportó como si fuera una tabla. Seguía rígida, inmóvil y no se doblaba. El expositor siguió hablando de la fortaleza del árbol y de repente les hizo otra señal a los varones para que con cuidado le quitaran las sillas y la pararan sobre el piso. Y así lo hicieron. En ese momento, ella abrió los ojos y el expositor le preguntó ¿Sientes que te hipnoticé o estabas consciente de todo lo que estaba diciendo? Ella respondió que estaba consciente de lo que él decía, pues siempre lo estuvo escuchando. Entonces el orador preguntó que si alguien más de los presentes quería hacer el experimento. Hubo otra voluntaria que pasó y la historia se repitió. Con esto se nos comprobó la fuerza de nuestros pensamientos. Mientras esas personas pensaron que era un árbol, no fue posible doblarlas y eso pasa cuando pensamos que vamos a lograr lo que queremos. Debemos seguir pensando en el objetivo, no estar desenfocados de tal manera que nuestros pensamientos divaguen y nos muevan del lugar en donde realmente queremos estar. Con esto quedó demostrado que si pensamos que no podemos hacer las cosas, es claro que nunca lograremos hacerlas porque esa será nuestra verdad. Nuestros pensamientos son los caballos que arrastran la carreta de nuestros sueños, pero hay que recordar que está en nuestras manos el guiar a esos caballos sin un buen destino. ¿Cuántas veces en la vida has renunciado a hacer cosas nuevas porque piensas que no podrás hacerlas y ni siquiera lo intentas, pero disponiéndote ahí estás fallando? El tercer acuerdo que menciona el profesor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos es Tendemos a hacer suposiciones sobre todo El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto, juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Por ello te digo no supongas, no mientas, no niegues toda la grandeza que hay dentro de ti, no te reprimas cuando se trata de alcanzar todo lo que la sabiduría y la inteligencia son capaces de otorgarte. No dudes de la persona que más quieres, tú. Para que las cosas se den, tienes que estar consciente de que solo lo harás si te comprometes. Compromiso es hacer que las cosas sucedan a pesar de las circunstancias. Si tus circunstancias lo evitan es que no estás comprometido. Recuerda siempre que en la vida te reconocerán por tus pensamientos o por tus resultados, no hay más. Es decir, si no obtuviste resultados es que en realidad no quisiste comprometerte. Los razonamientos negativos son solo excusas. Tienes que manejar uno de los principios del liderazgo que dice si las cosas han de ser depende de mí. Cuando declaras que tendrás algo es porque sí lo tendrás. Recordemos a personas comprometidas en nuestra historia de México. Un claro ejemplo fue Hernán Cortés. Cuando se enteró de que sus soldados planeaban regresar a España, se acobardaron al ver que en México había muchos indios dispuestos a defender su terruño. También se atemorizaron cuando se dieron cuenta de que había muchas enfermedades desconocidas para ellos. Cortés tenía que enfrentar la diferencia del idioma, pero tomó una decisión. Él había venido a México a conquistarlo y a pesar de que era un católico ferviente, no pensaba regresar derrotado a su país sin antes haberlo intentado todo. Así que para obligar a sus hombres a comprometerse al 100% para lograr ese objetivo, mandó quemar las naves, de tal manera que conquistaban México o lo conquistaban, pues no había forma de regresarse a su patria sin los barcos. Otro ejemplo de compromiso fue el de Juan Escutia, uno de los niños héroes de Chapultepec. A pesar de que era un cadete de nuevo ingreso, pues había ingresado al colegio militar el 9 de septiembre y la toma del castillo fue el 13 de septiembre del mismo año. Él sintió la obligación de evitar que el enemigo se apoderara de la bandera mexicana. Sentía que era su responsabilidad y compromiso de defenderla, a tal grado que prefirió morir envuelto en ella que entregarla al enemigo. Si constantemente estás renunciando a lo que inicias, se te vuelve un hábito y cuando quieres intentar algo nuevo, automáticamente renuncias. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Cómo quieres que te recuerden? Como una persona entusiasta, positiva, capaz de marcar la diferencia en su vida y en la de los demás, demostrando que sí se puede realizar lo que se desea, o quieres ser recordado como una persona que siempre permitió que los obstáculos le impidieran realizar sus planes, quedando la mayoría de sus sueños solo en la imaginación. ¿Quieres ser una de las tantas personas que siempre vivirán el ¿ya merito? En este momento llega a mi mente uno de los primeros ejemplos que escuché. Tiene que ver con la forma en que debes visualizar tus metas o tus sueños. Imagínate que vas manejando tu auto. A través del cristal estás viendo la carretera que te llegará a tu destino. Sin lugar de visualizarla al final de la carretera, que es la meta a conseguir, le pones atención a los animalitos que se pegan en el cristal, ¿qué crees que sucederá? Claro, chocarás y no llegarás a tu destino. Al menos no lo harás en el tiempo que tenías programado. Debes entender que esos animalitos que se pegaban en el cristal son los pequeños o grandes obstáculos que has permitido que te aparten de lo que en realidad eres. Capítulo 2 ¿Cómo escoger la empresa de redes correcta? ¿En qué te debes basar para escoger la empresa con la que te vas a asociar? Presencia local debe estar legalmente establecida en tu ciudad para que puedas tener un respaldo físico para tus inscripciones, consultas y reclamos. Comercialización de productos tangibles Comercialización de productos tangibles Por tu dinero debes recibir buenos productos que justifiquen y alienten tu ingreso y tu consumo mensual. Productos adultoconsumibles Los productos deben ser útiles, no deben estar sobrevaluados y debes recibirlos inmediatamente para poder consumirlos y dar fe de lo que se distribuye. Plan de compensación redituable Debe tener un plan de compensación transparente que te muestre que realmente puedes crecer y cobrar exponencialmente. Tiempo prudencial De preferencia que se haya desarrollado en tu país durante más de 3 años para probar su crecimiento y sostenibilidad. Equipo de líderes Debes tener el apoyo de un equipo con experiencia, liderazgo y honestidad que te apoye y aporte a tu crecimiento. Trabajo hereditario Que el equipo que hayas trabajado a lo largo de años puedas heredarlo a tus hijos o a quien tú escojas y así todo tu esfuerzo no se lo lleve a la compañía si te pasara algo. Hoy en día la duda no debería ser si está o no en una red de mercadeo para generar un ingreso extra, sino cuál es la empresa de red que más te conviene. Las redes de mercadeo son una extraordinaria opción de negocio, pero requieren dedicación, capacitación y un buen trabajo para conseguir el éxito que todos deseamos y por sobre todo. Si tú me preguntas cuál es la mejor opción, yo te diría qué es la que tu corazón y tus circunstancias te animen a seguir y aquí me viene una frase que vi por ahí y que es de un señor llamado Plotino. Todas las cosas están llenas de señales y es el sabio el que puede aprender de cada una de ellas. Capítulo 3 Profesional de multinivel Hay que hacer un breve recorrido para saber cómo convertirse en un profesional del multinivel. Veamos tres puntos. Primero, la importancia de estudiar esta nueva profesión. Segundo, el modelo para ser un profesional del multinivel. Tercero, el primer paso en tu plan para ser un profesional. Así que manos a la obra, empecemos con tu entrenamiento para convertirte en todo un profesional del multinivel. Mi nombre es Lourdes Ramírez, nací en Ciudad Obregón, Sonora, México y conocí el multinivel hace más de 20 años. Después de que dejé una jefatura de departamento en el IMSS para estar al pendiente de los estudios primarios de mi hija mayor, pasó el tiempo y aunque disfrutaba mis éxitos como madre, poco a poco los ahorros se fueron acabando y me sorprendí al quedar sin dinero y con muchas necesidades que solventar con tres hijas pequeñas, la mayor de casi 7 años y la más pequeña de dos. Mi esposo era maestro y no podría cubrir todos nuestros gastos y durante un buen tiempo solo estuvimos cubriendo las necesidades básicas, hasta que alguien me compartió la oportunidad de conocer este tipo de negocio. Empecé tímidamente sin conocer a nadie y preguntando aquí y allá, ya que la persona que me invitó al negocio estaba a 24 horas de distancia por carretera de mi domicilio. Fui a la reunión la primera vez y me preguntaron ¿distribuidor o invitado? Orgullosa dije, distribuidor. Los distribuidores cooperamos con dinero para pagar el salón. Imagínate, yo no traía más que para regresar a mi casa y con mucha pena les dije que no sabía y que no venía preparada. Me dejaron pasar de todas maneras y me invitaron a volver la siguiente semana. Regresé semana tras semana y después yo daba las pláticas. Mi esposo compartió mi sueño y conocimos personas hermosas de gran corazón. Gracias a Dios, después de tanto tiempo aún la recuerdo con muchísimo cariño. Hicimos amistades sólidas de toda la vida. Tuvimos muchas bajas en situaciones de tristeza y de nostalgia, pero también momentos de alegría y muchos logros. Las reuniones se multiplicaban semana tras semana. Éramos un gran equipo, gente de compromiso y grandes soñadores. En mis inicios me topé con las personas más reacias a creer en mi proyecto. Fui rechazado por mis propios amigos y familiares. No me rendí y me dediqué a estudiar la industria a fondo. Hoy he encontrado la fórmula para tener éxito, ser un profesional de multinivel. Es por eso que me he decidido a compartir esto con todas las personas que están en esta industria para poder dejar mi huella en el multinivel. ¿Por qué estudiar la profesión en el multinivel? El mundo está pasando por muchos cambios sociales y económicos importantes que hacen del multinivel una solución para alcanzar la libertad financiera. Sin embargo, entender esto no nos garantiza el éxito en la industria. Ahora, más que nunca, el multinivel requiere de personas capacitadas y entrenadas para tener éxito. No basta con leer un libro o asistir a una plática de multinivel para considerarse un profesional. Ser un profesional de multinivel es una actividad que es bien renumerada y lo será aún más en el futuro. No importa la empresa en la que estés, el producto que vendas o el líder que te patrocine. Si tú no estás dispuesto a aprender, practicar y enseñar el multinivel, estarás destinado al fracaso rotundo en el negocio. El modelo para ser un profesional del multinivel Decir que se va a ser un profesional de multinivel es algo que la mayoría de las veces es abstracto. Es por eso que te comparto este modelo desarrollado por Daniel Bedoya para ayudarte con una visión más amplia de lo que necesitas aprender para ser un profesional de multinivel 100% capacitado. Son seis áreas vitales. Creencias Mentalidad Habilidades de negocio Habilidades personales Ética y valores Plan maestro Este manual tiene como objetivo darte una explicación más amplia de cada una de esas áreas, así como presentarte de actividades específicas para que puedas empezar a trabajar en cada una de ellas. Recuerda no cometer el mismo error que cometen todos y creer que solamente con leer este manual eres un profesional de multinivel. Es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y dedicación, pero una vez logrado vale mucho la pena. El proceso de profesionalización requiere mucho esfuerzo y tiempo y también inversión. No está de más decir que lo que tú puedas aprender en multinivel puede ser de más ayuda que lo que te enseñan en la universidad, pero es más importante invertir en tu desarrollo como profesional. El modelo abarca todos los aspectos que un profesional debe tener. Funciona como un guía para que puedas llevar el control de tu propio desarrollo. Las seis áreas del modelo funcionan en conjunto. Un profesional de multinivel no puede ignorar ninguna de ellas. Las creencias son la parte fundamental para desarrollar el negocio. Sin ellas, es imposible tener un futuro exitoso en el multinivel. La mayoría de las personas que renuncian es porque les falta alguna de estas tres creencias. Tienes que estar consciente de por qué estos tiempos son los mejores para estar en la industria. Deberías estar completamente seguro de que el modelo de negocios de multinivel es exitoso. Aun cuando tú no hayas obtenido resultados, deberías ser un ferviente creyente en que se puede tener éxito si se sigue el sistema adecuado. B. Creencia en la empresa Una vez que estás seguro de que el multinivel es el mejor negocio que existe, tienes que estar seguro de por qué tu empresa es la mejor. Tu conocimiento del producto, del plan de compensación, de la historia y reputación de la empresa contribuirán a construir esta creencia. C. Creencia en ti mismo Por último, ya que crees en el multinivel y en la empresa, tienes que estar 100% convencido de que tú puedes tener éxito en esta industria. Si no cumples con esta creencia, tus dudas estarán abandonar el negocio. Para poder construir esas creencias, te recomiendo que sigas los siguientes ejercicios. 1. Investiga los siguientes conceptos y autores A. Apalancamiento B. Ingreso residual versus ingreso lineal C. Megatendencia D. Asociación de ventas directas de Estados Unidos E. Lee el libro La escuela de negocios para personas a las que les gusta ayudar a otros D. Robert Kiyosaki 2. Investiga 5 empresas que tengan productos parecidos a los de tu empresa Investiga su producto, su tecnología, su plan de compensación, hazlo de una manera objetiva, analiza la información y llena la siguiente información. Anota las tres principales ventajas y dos desventajas que hayas encontrado. 3. Pide a tres personas que te digan tus cinco principales fortalezas. En la parte de abajo escribe solamente las que hayan repetido. Para desarrollar confianza en ti mismo, primero actúa como un profesional. Siéntate en la primera fila de los eventos, sonríe a todas las personas, camina 25% más rápido. Invierte tiempo en tu apariencia física y lee 30 minutos al día. Las creencias se construyen con el tiempo. Son un esfuerzo constante que tiene grandes beneficios, ya que una vez que la persona está 100% convencida de que ella está en la mejor industria, en la mejor empresa y que tiene todo para lograrlo, nada podrá detenerla. B. Mentalidad La mentalidad es lo que impide que las personas logren sus objetivos en esta industria. Al igual que las creencias, la mentalidad se forma con el tiempo y a base de repeticiones positivas. Una buena mentalidad debe incluir tener una actitud positiva, motivación y una actitud de inversión en el negocio. La actitud positiva es un imán para atraer nuevos socios a tu negocio. Todos los humanos nos sentimos atraídos a las personas que son felices y positivas en su negocio. Recuerda que estás en una industria donde vendemos la esperanza de alcanzar libertad financiera. No dejes que las presiones del trabajo o los pequeños obstáculos jueguen en contra tuya y te quiten lo positivo. Por otra parte, la motivación es vital para dirigir una organización de multinivel y tener un negocio exitoso. La motivación viene de creer que tenemos buenos resultados al final de esta travesía. Si nosotros mismos no creemos eso, no podremos estar motivados. Tienes que estar consciente de que el equipo emula la motivación del líder. Por tanto, si el líder está desmotivado, es probable que el equipo lo esté aún más. Aprende que tu negocio lo controla solamente tú. No te preocupes por lo que tu patrocinador o por lo que tu equipo no están haciendo. Al final, es un negocio el que no crecerá. La mentalidad de inversión en el negocio es importante. A veces me quedo pensando, ¿cómo es posible que las personas digan que en el multinivel se puede alcanzar la libertad financiera cuando no pueden gastar ni siquiera 50 pesos en capacitarse para hacer crecer su negocio? Esa mentalidad de pobreza solamente atraerá más pobreza a tu negocio. Para trabajar en tu mentalidad puede ser lo siguiente. 1. Escribe tres cosas de las que estás feliz y agradecido el día de hoy. 2. Lee esa lista a las mañanas y todas las noches. Date cuenta de que tienes más de lo que tú crees. Celebra todos los pequeños o grandes logros de tu negocio. Invítate a cenar, cómprate unos zapatos nuevos. No esperes que nadie te felicite por tus logros. Tú eres el responsable de tu motivación, no tu patrocinador. 3. Ponte la meta de no decir esto no lo puedo pagar. Si puedes invertir en algo para tu negocio o comprar algo para tus hijos, en lugar de decir esto no lo puedo pagar, cambia a ¿Cómo es que lo puedo pagar? ¿Cuántas llamadas extra haré hoy para poder pagarlo en el futuro? ¿Cuántas personas nuevas voy a inscribir para comprometerme a tener dinero para poder pagarlo? 4. Cuando sientas que todo está perdido, regresa a tu sistema de creencias. Si lo has hecho bien, estas creencias deben tener el poder para levantarte el ánimo de nueva cuenta. C. Habilidades de negocios. No importa cuántos sueños y metas tengas, si no desarrollas habilidades de negocio, no podrás tener éxito en el multinivel. Las habilidades de negocios básicas a desarrollar son A. Planeación. Tienes que poder organizar las reuniones, llamadas y actividades de tu negocio. Un profesional conoce bien las horas que le dedica a su negocio. B. Prospección. Esta habilidad es importante para hacer crecer una organización de multinivel. Los prospectos son el motor de tu negocio. Entre más personas puedes inscribir en tu multinivel, mayores serán tus ingresos. No todas las personas que inscribas tendrán éxito. Sin importar tus habilidades o el apoyo que les proporciones, no todos podrán hacerlo. Es por eso que necesitas inscribir a la mayor cantidad posible de personas para que puedas identificar a los mejores jugadores de tu equipo. C. Ventas y marketing. El multinivel es un sistema directo de distribución. Tu ingreso debe depender del volumen del producto que tú y tus asociados vendan o consuman. Por lo mismo, debes conocer distintas estrategias para vender más producto y debes desarrollar un sistema para aquellas personas que quieran entrar a vender. Como profesional de multinivel, tienes que entender que algunos prospectos no querrán desarrollar una red, solamente querrán consumir y recomendar el producto. Deberías poder ofrecerles una solución para ayudarlos a hacer crecer su propio negocio. D. Administración de recursos. El multinivel es un negocio propio donde tú eres el director general desde el primer día. No tienes que pasar un examen para asegurar tu capacidad y tus conocimientos. Como profesional de multinivel, debes ser capaz de administrar tu inversión y tu capital de tiempo y dinero para hacer crecer tu negocio. Al final del día, el crecimiento es tu responsabilidad. E. Conocimiento de la industria del multinivel. Para tener éxito, es importante conocer los distintos planes de compensación, la historia y las empresas que están actualmente en la industria. Si quieres atraer a otros profesionales, te recomiendo que empieces a hablar como profesional. D. Para desarrollar tus habilidades de negocio, te recomiendo seguir el siguiente plan de acción. 1. Compre una agenda exclusivamente para tu negocio. Determina los días y las horas que vas a trabajar en tu negocio. Durante ese tiempo, escribe las llamadas que vas a hacer, las presentaciones que vas a tener, los entrenamientos a los que vas a asistir, todo lo que piensas hacer en tu negocio. Tu única misión es tener ya en esa agenda y cumplir con lo que está escrito en ella. Entre más acciones hagas en tu negocio, más crecerá. Recuerda que el sistema trabaja cuando nosotros trabajamos. 2. Prospección. Toma en cuenta que tus amigos y tus familiares son solamente para practicar. Dales la presentación como práctica sin realmente esperar que se inscriban. Si lo hacen, qué mejor, pero si no, no pasa nada. Apalanca tus esfuerzos de prospección con la tecnología y las herramientas de tu empresa o tu equipo. El internet te permite prospectar a personas que están buscando más información sobre tu empresa. También te permite llevar tu mensaje a las personas que ya están interesadas en el multinivel. 3. Para conocer más de la industria, agenda una hora a la semana para leer más sobre el multinivel. 4. Habilidades personales. El multinivel es una industria que exige que sus profesionales desarrollen habilidades humanas y sociales que les permita ser líderes de grandes organizaciones. Las habilidades personales básicas a desarrollar son 1. Comunicación efectiva. Un profesional debe saber comunicar sus ideas de manera clara, concisa y capaz de envolver a su audiencia. 2. Liderazgo. Poder influir en otras personas es un elemento fundamental para poder tener éxito. Un líder es aquel que tiene definido hacia dónde quiere llevar su negocio y es capaz de obtener el apoyo de su equipo para lograrlo. 3. Relaciones humanas. El multinivel es entre personas, así que durante tu carrera te encontrarás con personas de distintas personalidades y formas de pensar. Un profesional debería ser capaz de lograr una sinergia en equipo, sin importar lo que se presente. 4. Desarrollo de nuevos profesionales de multinivel. Para poder tener una duplicación en tu negocio tienes que ser capaz de desarrollar una nueva generación de profesionales. Solamente una organización que tengas en cuenta podrá durar años y años. Para desarrollar estas habilidades personales tienes que practicar mucho, a diferencia de las habilidades profesionales. Este tipo de habilidades son más complicadas de desarrollar, requieren de mayor compromiso y entrega. Te recomiendo que estructures tus ideas antes de hablarlas o escribirlas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres que la audiencia sienta o haga? Recuerda que menos palabras son mejor. Tu organización tiene un tiempo limitado de atención, así que aprovechalo. Para hacer crecer tus habilidades de liderazgo y relaciones humanas existen muchos cursos y seminarios. Es importante desarrollar esta habilidad. La manera más sencilla de hacerlo es mantenerte siempre en contacto con tu equipo. Conócelos por su nombre, manténlos informados de los eventos, siempre piensa en la forma en que puedes ayudarlos. Hazlos sentir especial, hazlos sentir únicos, respeta su tiempo y llega a puntuar. Tu responsabilidad es hacer que se sientan queridos y entendidos, pero su responsabilidad es hacer crecer su propio negocio. No cometas el error de hacerlo por ellos. Para desarrollar nuevos profesionales, usa esta guía y este sistema. Síguelo tú primero y luego enséñalo. Solamente así asegurarás una buena duplicación. E. Ética y valores. Los profesionales de multinivel son un ejemplo para otras personas. Por lo mismo, es su responsabilidad actuar siempre de manera ética y con los siguientes valores. Honestidad, respeto, solidaridad, trabajo en equipo, integridad y perseverancia. Piensa como si todo lo que hicieras fuera publicarse en un periódico al día siguiente. ¿Qué pensaría tu mamá al ver publicadas tus acciones? Si no pasará nada, es probable que estés actuando de manera ética y con valores. F. Plan maestro. El plan maestro es un documento que lleva todo tu progreso mes a mes en el multinivel. No solamente mide tus avances en lo relacionado con el negocio, sino que mide tu desarrollo como profesional. Todo plan maestro debe incluir lo siguiente. 1. Evaluación inicial. 2. Plan de seguimiento para el desarrollo de habilidades de negocio y habilidades personales. 3. Plan de resultados en el multinivel. 4. Evaluaciones intermedias. El plan maestro te va a permitir detectar a tus mejores asociados, aquellos que no solo estén teniendo resultados, sino aquellos que estén invirtiendo tiempo en desarrollarse como profesionales. A ellos debes dedicar el 80% de tu tiempo, ya que serán los que te ayudarán a duplicar tu negocio. Capítulo 4. Cualidades necesarias de un networker a comunicación. Con frecuencia, creemos que nos expresamos con toda claridad y nos asombramos cuando la gente responde de una manera distinta a la que esperamos. En nuestro negocio es muy importante saber comunicar adecuadamente, estar seguros de que la otra persona está captando lo que nosotros queremos transmitir, incluyendo el mismo enfoque y punto de vista para que realmente podamos lograr la duplicación de nuestro negocio. ¿Qué sucede? Nuestras palabras, silencios y actitudes tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Nos demos cuenta de ello o no? Para poder expresar algo y tener la posibilidad de obtener los resultados que deseamos, es importante que nos preguntemos ¿Qué es lo que realmente quiero decir? ¿Para qué lo quiero decir? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo en el momento y lugar adecuado? ¿Qué es lo que realmente quiero decir? En ocasiones, nos es difícil hablar de ciertos temas porque nos provocan malestar, tristeza, vergüenza, enojo, etc. En esos casos, tendemos a insultar, a brincar de un tema a otro o a hablar de forma poco clara, esperando que el otro interprete nuestras palabras con el significado que nosotros queremos. La otra persona no es adivina. Si nosotros no lo decimos con claridad, ella puede interpretarlo equivocadamente. Esto puede suceder cuando alguno de los productos que se comercializan esté relacionado con temas como la sexualidad y estás platicando con una persona de mayor edad o con una persona muy joven. ¿Por qué no? 2. ¿Para qué lo quiero decir? ¿Es diferente compartir algo importante para mí que expresar una molestia? No es igual pedir algo que atacar al otro. Es distinto utilizar la comunicación para conocer a la otra persona que usarla simplemente para llenar un espacio vacío. Es importante tener claro lo que espero de la otra persona y saber si ella me lo puede dar. No todos tenemos la misma capacidad para escuchar, ayudar, comprender, etc. Si nos dirigimos a la persona equivocada, el error es nuestro, no de ella. Nadie puede dar lo que en ese momento no tiene. Por ello, la cita con otra persona es muy importante. De esta manera, estamos seguros de que en ese día y esa hora estará dispuesto a escuchar lo que queremos compartir. 3. ¿Cómo lo estoy diciendo? Si hablamos en primera persona, expresando lo que sentimos y deseamos, tenemos mayores probabilidades de ser escuchados. Si atacamos empezando nuestras oraciones con tú, es muy probable que la otra persona sienta atacada y busque cómo contraatacar. Por ejemplo, en algunas compañías acostumbran dar un porcentaje de la compra del nuevo patrocinador a quien los auspició en su primer mes de ingreso a la empresa y si le dices yo voy a ganar un porcentaje de lo que tú compres, la persona se puede sentir incómoda de que tú ganes por lo que ellos hagan. Por eso es importante manejar el ejemplo sin involucrar directamente a la otra persona. Es conveniente explicar el procedimiento sin involucrarte directamente. Enfócate a la persona nueva, en lo que ella puede ganar. Despierta en ella los sueños de poder solventar sus necesidades. 4. ¿Lo estoy diciendo en el momento y lugar adecuado? Una comunicación importante y personal necesita un tiempo y espacio adecuado, generalmente en privado. ¿Harías el amor con tu pareja a la mitad de una cena, camino a una reunión o antes de entrar al cine? Entonces, ¿por qué hablar de las cosas importantes en esos lugares o en ocasiones similares? Lo mejor es concertar una cita en un lugar y espacio donde puedas captar el 100% de su atención. Obstáculos de la comunicación Entre los principales obstáculos encontramos no saber escuchar, falta de respeto por la otra persona, etiquetar a la persona, problemas anteriores que no estén resueltos, demasiada tensión o enojo, experiencias pasadas que son dolorosas y están relacionadas con intentar comunicarse, miedo a exponerse, pensar que el esfuerzo no va a servir de nada, falta de claridad para detectar nuestros sentimientos, pensamientos y deseos. Falso orgullo No saber escuchar Esto sucede en los negocios y en nuestra vida. Vivimos tan angustiados por nuestra eterna busca de resolver conflictos propios y ajenos que a veces nos perdemos en el momento en que la otra persona nos está exponiendo a una situación. A veces no la dejamos terminar porque el inconsciente nos bloquea mandándote la alerta de que debemos hacer tal o cual cosa. Pasa lo mismo en los negocios. El inconsciente no desea escuchar un no como respuesta así que se protege y trata de persuadir al prospecto de que lo que tú le ofreces es bueno para él pero a veces esto es negativo y pues puedes ahuyentarlo definitivamente. Comunicarse adecuadamente es una responsabilidad sí, de dos aunque no estemos de acuerdo. Aceptamos a la persona y sus diferencias pero expresamos nuestro desacuerdo con respeto. Cuando sabemos escuchar podemos resolver conflictos y diferencias evitar malas interpretaciones demostrar nuestro respeto por la otra persona que habla aprender de lo que escuchamos evitar perder tiempo para escuchar bien es necesario poner atención mirar a los ojos a la persona que habla y mostrarle con nuestros gestos y expresión que la estamos escuchando no pensar en otras cosas o en lo que queremos responder no interrumpir preguntar siempre que tengamos alguna duda respecto a lo que nos están diciendo no reaccionar ante los desacuerdos esperar que la otra persona acabe de hablar para contestar Falta de respeto por la otra persona cuando no respetamos o aceptamos al otro no le damos importancia a sus opiniones y sentimientos nos burlamos lo ignoramos platicamos lo que nos cuenta etc. esta actitud trae consecuencias que quizás nos molesten pero nosotros lo estamos propiciando recuerde cada persona es diferente y tenemos que aceptar y respetar esas diferencias la otra persona tiene el mismo derecho que nosotros a pensar y sentir de manera diferente sin embargo respetar no quiere decir estar de acuerdo etiquetar a la persona cuando calificamos a alguien de determinada manera y nos tomamos una imagen de acuerdo a esa calificación ya no la vemos ni la escuchamos y es muy importante detectar esto cuando nos sucede porque en una reunión de grupo esto se percibe muy rápido actuamos de acuerdo a la etiqueta problemas anteriores que no están resueltos si estamos enojados resentidos etc. con una persona por situaciones del pasado estos sentimientos impiden que prestemos atención a los que nos quiere decir en el presente cualquier palabra o gesto sirve como detonador de nuestras emociones y perdemos de vista el tema que queremos tratar demasiada tensión o enojo no importa si nuestras emociones negativas son resultado del tema al que se está tratando o no si son demasiado intensas nos impiden hablar con claridad y escuchar con atención y respeto experiencias pasadas dolorosas relacionadas con el intento de comunicarse cuando hemos sido criticados rechazados o ignorados o si en el pasado nuestros esfuerzos por aclarar los problemas fueron inútiles a veces es difícil tener una actitud abierta ante una comunicación importante recuerda que es necesario hacer el esfuerzo y estar conscientes de que es otro tiempo y de que en este momento tenemos más herramientas y experiencia además siempre podemos aprender el pasado no tiene por qué ser lo que determina nuestro futuro miedo a exponerse el temor al rechazo a la burla o a sentirnos vulnerables puede impedir que nos comuniquemos con los demás si nos dejamos vencer por este temor dejamos que los problemas sin resolver o nos alejamos emocionalmente de la gente que nos importa pensar que el esfuerzo no va a servir de nada esta actitud pesimista puede servirnos de excusa para evitar el esfuerzo y disfraza el temor a fallar pero a largo plazo la pérdida es mucho mayor falta de claridad para detectar nuestros sentimientos pensamientos y deseos en ocasiones es difícil o doloroso mirar hacia nuestro interior pero mientras más nos conocemos más probabilidades tenemos de lograr nuestras metas y deseos y obtener mayor bienestar y felicidad falso orgullo el falso orgullo busca dar la impresión de una seguridad confianza fuerza y reconocimiento de uno mismo que en realidad no existe se basa en el deseo de mostrarle al otro y a uno mismo que uno es mejor que los demás y que por lo tanto no puede perder nuestra dignidad es un orgullo infantil basado en la creencia de que si cedo reconozco mi error pierdo etcétera significa que soy incapaz o menos valioso que los demás generalmente el falso orgullo se basa en una imagen equivocada de uno mismo construida para evitar sentirse inferior o inseguro ¿qué hacer? analiza los elementos mencionados ¿necesitas mejorar y desarrollar algunos? ¿cuáles? todos podemos mejorar nuestra comunicación no importa en cuántos aspectos necesitemos trabajar lo verdaderamente importante no es que nos falta por lograr sino aquello que vamos aprendiendo nuestro esfuerzo no es solo por el bien del otro es por nuestro propio bien somos nosotros los que vivimos los resultados de nuestra conducta y de nuestra comunicación revisa los artículos ideas creencias y estilos de pensamiento en ellos encontrarás algunos hábitos de pensamiento que pueden estar influyendo en tu comunicación la guía para una mejor comunicación y problemas en la comunicación te proporciona pautas importantes a seguir para tener éxito recuerda que la práctica y la paciencia son muy importantes no podemos cambiar un momento a algo que hemos hecho durante muchos años el deseo de hacerlo es básico pero para establecer un nuevo hábito necesitamos practicarlo muchas veces no te engañes cuando falles simplemente reconoce que fue un error y sigue adelante a disciplina se conoce como disciplina a la capacidad que cualquier ser humano puede desarrollar y que implica para toda circunstancia o vocación la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante con el fin de obtener un bien o fin determinado como ser humano es importante ser disciplinado para ello te comparto las 6 claves para la disciplina 1. entrénate en hacer un buen uso de tu tiempo 2. mira en tu interior y busca tus fortalezas una vez que las hayas descubierto desarrollalas 3. respeta las prioridades en tu trabajo 4. dedica tiempo a personas que te ayudan a producir resultados 5. toma decisiones rápidamente aún con información limitada 6. actúa siempre que te sea posible no hay líder hombre de negocios ama de casa o estudiante que al menos una vez en cuanto no tropiece con alguna derrota esto es natural el problema no son los obstáculos en sí nuestro desaliento es lo que nos lleva a desistir mucho antes de haber estado totalmente vencidos o en el suelo como comúnmente decimos las personas que resisten las derrotas del camino y la frustración por no haber logrado el objetivo que se habían fijado son quienes finalmente alcanzan la victoria el éxito es una carrera de persistencia y de perseverancia y para ello te comparto el código de persistencia nunca me daré por vencido todas las cosas obrarán a mi favor si me sostengo hasta el final tendré un buen ánimo ante las adversidades no permitiré que nadie me aparte de mis metas lucharé para vencer las contrariedades trataré una vez otra vez y tantas como sean necesarias para alcanzar lo que quiero todos los hombres y mujeres de éxito lucharon contra el infortunio nunca dejaré que el desaliento o la desesperación me derrote b tenacidad el principal error que cometen las personas que inicien el camino del crecimiento personal es que quieren abarcarlo todo hacerlo rápido y es imposible si no lo hacen entonces aparece un desánimo recordando la frase del poeta Sadi que dice ten paciencia todo es difícil antes de volverse fácil su enseñanza es cierta muchos de nosotros no nos damos cuenta de que a veces estamos solo unos cuantos pasos de conseguir cosas significativas porque insistimos demasiado pronto sin embargo todo lo que realmente vale la pena en la vida implica esfuerzo dedicación y tiempo la paciencia y la persistencia son cualidades que van de la mano si realmente quieres crecer no busques ganar la pelea con un solo golpe prepárate para dar muchos golpes pequeños y esquivar lo que venga hacia ti y lo más importante no desistas el éxito está por llegar c. propósito el propósito del multinivel es poder ofrecer a las personas una salida digna a la crisis que estamos viviendo ofrecer una manera totalmente en roce de ganar dinero y ofrecer a las personas la posibilidad de llegar a la libertad financiera incluso la posibilidad de ser millonarios pero hacerlo requiere un gran esfuerzo mucha disciplina muchas horas de estudio muchísimo trabajo y por supuesto tiempo para crear una red necesaria para tener grandes ingresos ahora la buena noticia si te enfocas en el verdadero propósito del multinivel que es ayudar a las personas si estás dispuesto al esfuerzo al sacrificio a luchar por las personas dentro de unos años más estarás viviendo una calidad de vida que seguramente ahora no eres capaz de soñar un consejo no intentes hacerlo tú solo únete a un equipo con tu misma visión cambiamos la forma de trabajar en este negocio cumplamos el propósito de ayudar a las personas en tus manos está la posibilidad de cambiar tu futuro el de tu familia y el de miles de personas ¿aceptas el reto? D. Gratitud uno de los conceptos que aprendí de Zig Ziglar es que puedes conseguir lo que quieras en la vida si ayudas a conseguir a los demás lo que ellos quieren en lo personal te digo que he recibido ayuda de muchísimas personas en las diferentes etapas de mi vida y que hay quienes continúan apoyándome cada grupo o equipo donde me he integrado cada empresa para la que he colaborado los amigos de mis amigos en especial todos y cada uno de los miembros de mi familia personal y política en múltiples ocasiones me han apoyado y concluyo que el éxito en la vida es que nunca he estado sola con la ayuda de Dios he tenido la asesoría y la mano amiga de muchísimas personas por lo que estoy de acuerdo con el maestro Zig Ziglar puedes conseguir lo que quieras si ayudas a conseguir a los demás lo que ellos quieran estoy sumamente agradecida con todos ellos y te invito a que a medida que tú lo consigas también agradezcas que disfrutes de tu éxito pero nunca olvides a los que te ayudaron a conseguirlo y por ello sientas el compromiso de ayudar a los demás E. Actitud Low Holtz dijo la capacidad es lo que te permite hacer algo motivación es lo que determina lo que haces y actitud es lo que determina cuan bien lo haces una buena actitud puede ser el elemento diferenciador que te ubica en una situación de ventaja ante otras personas sin embargo no podrás sustituir la falta de recursos de capacitación o de talento la actitud es una especie de motor poderoso que también tiene sus limitaciones habrá muchas cosas que puedas hacer por ti pero tantas en las que será insuficiente si es tu única herramienta la actitud no puede suplir a la experiencia desafortunadamente la experiencia es un capital que se adquiere después de muchas y repetidas lecciones probablemente esa sea la razón por la cual suele decirse que cuando una persona con experiencia se encuentra con una persona con el dinero la persona con experiencia recibirá el dinero y la persona con el dinero conseguirá experiencia como líder debes saber que tu actitud es captada más rápidamente que tus acciones y por esta sencilla razón es importante que te concentres en desplegar y sostener la actitud que te llevará al triunfo la actitud según como la utilicemos puede significarnos todo o nada puede ser el propulsor que conduzca a algunas personas a la superficie y del mismo modo sumerja a otras que dirigen erradamente su pensamiento entonces te invito a que reflexiones acerca de cuáles son esas malas actitudes que te hacen tener una visión negativa de ti mismo y que suelen ocasionarte dificultades en el trato con las demás personas te invito a que identifiques cuáles son los pensamientos que se apoderan continuamente de su mente y te están impidiendo sentirte realizado F compromiso es un esfuerzo con enfoque cualquier persona puede enamorarse de los resultados pero hace falta ser un triunfador para enamorarse del esfuerzo que implica y el sacrificio que hay que hacer nada que tenga valor en la vida se obtiene sin un compromiso el propósito del compromiso es llevarte a hacer una promesa personal para conseguir tus sueños tú puedes tener lo que haces en la vida si ayudas a la suficiente cantidad de personas a lograr lo que ellos desean comprometerse va más allá de cumplir con una obligación es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprendernos porque vive piensa y sueña con sacar adelante a su familia a su trabajo a su estudio y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra la persona comprometida es generosa busca cómo dar más afecto más cariño más esfuerzo más bienestar en otras palabras va más allá de lo que en principio implica el deber contraído es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga sino como medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a los demás el compromiso es la única manera de obtener resultados si emprendes tu negocio multinivel con expresiones como lo intentaré a ver si funciona no funcionará si dices veremos lo que pasa no pasará nada esto se aplica a todos los negocios y a muchas facetas de la vida no ocurre nada hasta que te levantas para poner en marcha y hacer que algo ocurra entonces ¿cómo se consigue el compromiso con tu negocio multinivel? comienza cuando somos conscientes de lo que tenemos en las manos cuando sabemos realmente en lo que estamos involucrados y su potencial mucha gente la mayoría desiste de este negocio porque nunca comprendió en lo que se metió tenía una gran mina de oro pero nunca ha sido tiempo para explorarla solo asumió que no había nada de oro en ella y sin excavar ninguna mina funcionaría ¿no es así? el compromiso llega poco a poco a través de un proceso paulatino y solo puede provenir de la acción del conocimiento y del trato continuo con tu centro de capacitación y sobre todo de la asociación con la gente que ya está comprometida si dedicas más tiempo a personas que no están comprometidas terminarás sin comprometerte ya que nadie puede dar lo que no tiene la percepción de las posibilidades reales del negocio multinivel con la acción y con un fuerte deseo de conseguir las recompensas ofrecidas deberán llevarte el umbral de compromiso no hay otra manera y no se logra de un día para otro es un proceso esto puede demostrarse con otra ecuación yo puedo hacerlo más yo debo hacerlo igual yo lo haré un aspecto maravilloso de la mente humana es que cuando le dices firmemente que un trabajo concreto tiene que hacerse en un tiempo determinado deja de poner excusas y dar razones para la imposibilidad de lograrlo o la dificultad del trabajo sencillamente lo hace al comprometerte con un trabajo lo haces tu mente es muy poderosa y hace lo que tú le ordenas a lo difícil es la aceptación del compromiso ¿cómo saber si aún no estás comprometido con tu negocio multinivel? esto es fácilmente identificable uno no está realmente comprometido cuando considera como una obligación el hacer consumo mensual como si fueran cuotas o pagos al banco y no como un esquema emocionante al saber que estamos generando riqueza para nuestros negocios capítulo 5 los diferentes planes de compensación para ser profesionales en redes de mercadeo es importante conocer las distintas maneras en las que las empresas pagan las regalías a sus asociados en ocasiones las empresas de redes de mercadeo modifican sus planes de pago algunas lo hacen por el bien de sus asociados y otras para generar más utilidades para ellas es de vital importancia que los analices para asegurar tu éxito en las redes de mercadeo existen muchos tipos de planes de compensación pero la mayoría de ellos están en las siguientes categorías 1. binario este plan de compensación solamente te permite tener dos personas en tu primera línea por lo que este tipo de planes promueve mucho la colocación de personas a profundidad la desventaja más grande e injusta de este plan es que si el asociado no tiene nivelada a sus dos organizaciones no va a recibir grandes cheques ya que la empresa paga solamente en base a la organización más débil por ejemplo si tienes a tu frontal A con 90 personas pero tu frontal B solamente tiene 10 personas la empresa te pagará solamente por tu organización de 10 personas sin importar lo que tengas en la línea de tu frontal más fuerte 2. matriz forzada la matriz forzada es otro tipo de plan de compensación donde la empresa limita el número de personas que puedes tener en tu primera línea existen distintos planes de compensación de matriz forzada por ejemplo puede haber uno de 3x5 donde solamente puedes tener 3 frontales y solamente te pagan hasta tu nivel 5 en profundidad 3. uninivel el uninivel es un plan de compensación muy común y fácil de entender donde la empresa te paga una comisión por los consumos de cada persona dependiendo del nivel en el que esté este plan no tiene limitantes en el número de frontales que puedas tener por lo que puedes crecer cuando tú quieras las comisiones en un uninivel solamente llegan a un nivel es importante buscar empresas que permitan la comprensión dinámica es decir cuando una persona en tu organización no cumpla con su calificación toda su organización sube hacia ti y no la pierdes 4. breakaway es el plan de compensación más antiguo de la industria donde los distribuidores pueden registrar un número ilimitado de personas la característica más importante de este tipo de plan es que cuando una persona logra un determinado volumen de ventas rompe su lazo con su patrocinador formando una organización nueva el patrocinador recibirá una pequeña compensación de 2% al 5% del volumen con la persona que se separó en la actualidad hay muchas empresas que mejoran cada día su plan de compensación es importante analizar los fondos ya que en base a ellos recibiremos nuestras ganancias un error muy común para las personas sin experiencia en el network marketing es entrar a una empresa sin analizar a fondo su plan de pago capítulo 6 ingresos derivados del multinivel 1 venta directa en todas las empresas que comercializan productos por el sistema de mercadeo en red o network marketing uno de los incentivos es el poder vender los productos y obtener un margen de utilidad que varía de una empresa a otra este es el primer ingreso derivado de tu negocio la diferencia entre la compra y la venta del producto si te gustan las ventas tendrás un porcentaje de utilidad y si no tendrás el mismo porcentaje de ahorro en los productos que elijas consumir o regalar de esta manera tú te vas iniciando en el desarrollo de un negocio propio cuyo desarrollo será muy diferente al de la venta tradicional donde existen dos tipos de vendedores 1 el vendedor a sueldo y comisión quien recibe un sueldo base y un porcentaje de comisión sobre lo que vende tiene la desventaja de que él no es el dueño de su negocio no es quien fija los objetivos mensuales está sujeto a un horario y a la presión de los directivos de la empresa 2 el vendedor comisionista este no recibe sueldo solo cobra por una comisión por lo que vende si vende gana si no vende pues no gana este tipo de vendedor generalmente tiene que fijarse metas personales en base a sus necesidades económicas personales y su programa de trabajo será individual podrá programar su tiempo habrá vendedores que saben lo que quieren lograr y se fijan en una meta diaria por ejemplo llenaré 5 solicitudes diarias o visitaré 3 prospectos por día o haré 10 llamadas de contacto trabajan de una manera sistemática y no se van a casa o a la cama si no han logrado su objetivo este tipo de vendedores que trabajan por objetivos y con la famosa ley de los números grandes serán los que siempre estén en los mejores lugares de ventas los que ganan premios y son la envía de sus compañeros bien empezaremos por definir qué es vender la definición de venta incluye dos perspectivas diferentes una perspectiva general en la que la venta es transferencia de algo a un comprador mediante el pago de un precio convenido 2 una perspectiva de mercadotecnia en la que la venta es toda una actividad que incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual el vendedor identifica las necesidades y o deseos del comprador genera el impulso hacia el intercambio y satisface las necesidades y o deseos del comprador para lograr un beneficio en ambas partes entonces cuál sería la alternativa ideal la alternativa ideal sería un negocio que te ofreciera lo siguiente 1 disponibilidad de tiempo cada quien organiza su día como mejor le conviene 2 que pueda ser desarrollado por hombres o mujeres por jóvenes o personas de avanzada edad que no se requiera un título profesional 3 que requiera poca inversión 4 que sea un negocio que produce utilidades sobre las ventas sin que te conviertas en un vendedor profesional 5 que los resultados no sean proporcionales al esfuerzo personal y que se permita tener bonificaciones de las ventas de la empresa por supuesto esta alternativa existe y ya tiene muchísimos años funcionando en Estados Unidos y en otros países México no es la excepción y ya hace muchos años que los mexicanos han sabido utilizar este maravillado sistema de generación de ingresos para hacer realidad sus sueños llegando a la ansiada libertad económica acompañada por la libertad del tiempo el mayor problema al que te enfrentas es que a la mayoría de la gente no le gusta vender tiene miedo inseguridad o piensa que es humillante es más cómodo y de caché como decimos por acá convertirme en un comprador de ahí la famosa frase no me vendas ayúdame a comprar es decir tú tienes que hacer que el otro sienta que él fue el de la idea y que eligió lo correcto para él por lo tanto tú tienes que convertir en un experto en demostrar los beneficios del producto para que el otro pueda comprar ya veremos más adelante cómo puedes agilizar tu sistema para vender si ese es tu caso ahora te platico que este negocio cambia la perspectiva si no quieres convertirte en un vendedor profesional entonces compra lo que necesites y enseña a otras personas a que hagan lo mismo si haces esto se puede tejer una red de distribuidores donde todos compran y todos ganan una red no es una estructura plana piramidal donde nada más los de arriba ganan una red es una estructura plana 2. base de clientes asiduos siempre que estamos comercializando un producto vamos a encontrarnos con personas que se identifican con lo que nosotros ofrecemos este tipo de personas nos llama solicita la reposición del producto y nos paga sin importar el precio entonces este tipo de personas que no tienen necesidad de pagar a un precio más barato y que prefieren recibir nuestros productos en la comodidad de su hogar o oficina se convierte en nuestros clientes ¿qué hay que hacer con nuestros clientes? 1. conocer cuáles son los productos que les gusta consumir 2. llevar una bitácora con la fecha en la que le entregamos cada producto y estar al pendiente de agendar la siguiente entrega calculando el tiempo que el producto le durará 3. llamarle con una semana de anticipación para programar su entrega y que la mercancía esté disponible a tiempo y la persona tenga dinero para recibir nuestro producto 4. en la línea de productos que consume buscar que otro producto le gustaría conocer 5. si manejas muestras de nuevos productos sería muy bueno que le regalaras una muestra cada vez que el nuevo producto salga a la venta 6. ten presente su fecha de cumpleaños o fecha de matrimonio para que le hagas una llamada a felicitación ese día 7. no olvides el día de las madres navidad, año nuevo y el día de la amistad haz una llamada o regala un pequeño souvenir que le haga sentir que es una persona importante para ti pueden ser cosas muy sencillas como una tarjeta una pluma o un llavero 8. si tu empresa tiene el servicio de descuento a clientes preferentes puedes ofrecérselo y que esta persona decida si quiere descuento o prefiere tu atención personal 3. red de empresarios si quieres convertirte en un empresario multinivel debes tomar en cuenta una serie de consideraciones sobre el negocio que más te acomoda 1. busca una empresa de marketing multinivel que tenga un historial de honestidad y de buen desempeño que tenga un producto que te interese y conozcas o estés dispuesto a conocer y que tenga un buen plan de compensación 2. investiga quienes son las personas que más dinero han ganado y comunícate con ellos por vía telefónica para ver cuál se adapta mejor a tu estilo además antes de empezar asegúrate de conocer cuál es su equipo de trabajo en algunas empresas de marketing multinivel puedes ver esto en la lista de líderes disponible en internet 3. asegúrate de que la persona con la que te vas a unir está dispuesto a ayudarte pero también tendrás que estar dispuesto a trabajar por tus metas 4. debes tener en cuenta que la inversión inicial en la empresa de multinivel no será el único gasto que tendrás que hacer también tendrás que usar tiempo y dinero para promocionar tu negocio así que tenlo en cuenta antes de empezar 5. ten presente que existe el multinivel presencial y el multinivel por internet puede hacerlo de las dos formas pero los procedimientos son diferentes a. en el presencial siempre contarás con el apoyo de tu patrocinador para que te ayude a la construcción de tu organización y te saque de dudas b. cuando no está cerca de tu patrocinador puedes tener capacitación constante de parte de la empresa o de parte de tu líder para que te enseñe cómo hacer crecer tu negocio 6. verifica cómo te pagarán tus comisiones cada cuánto y si el método de pago está disponible en tu país 7. únete a la empresa de multinivel que más te interesó con el patrocinador que escogiste y la que se adapta a tu presupuesto 8. empieza a promocionar también recuerda estos consejos no te dejes llevar por la emoción piensa bien las opciones y toma tu decisión consciente de lo que será tu futuro negocio es ideal que escojas una opción que te apasione si vas a promover un servicio o un producto tiene que ser de tu interés y gusto ejemplo si te gusta apoyar a las personas para mejorar su salud lo indicado es buscar una empresa que promueva suplementos que apoyen a la gente en el restablecimiento de la salud o prevención de las enfermedades pero si te sientes incómodo con este tipo de productos porque te dan miedo que vayan a producir una reacción adversa entonces esta no es la empresa que buscas sin embargo si eliges una empresa de cosméticos y disfrutas enseñando a las damas a que luzcan mejor o aplicando en sus caras y cuerpos los productos que promueves esta es tu mejor opción si escogiste al azar una empresa de cosméticos y cada vez que tienes que hacer una limpieza facial sufres porque no te sientes cómoda al tener contacto con la piel de tu cliente pues entonces esto no es para ti los seres humanos somos muy diferentes pero siempre encontramos alguna cosa con la cual nos identificamos busca los productos que a ti te gustaría promover de tal manera que disfrutes lo que haces para que lejos de verlo como una carga sea para ti algo agradable así será más fácil mantener el entusiasmo y la motivación con el paso del tiempo evita los multiniveles que prometen cero trabajo y cero esfuerzo por lo general son mentiras y estafas si ya estás en una empresa de mercadeo en red y te ofrecen la opción de cambiar tu otra empresa no te cambies no tomes la decisión por impulso analiza bien donde estás y los pros y los contras de lo que implica un cambio después de analizar todo lo que tu empresa actual te ofrece recuerda ese famoso refrán que dice los campos no son más verdes del otro lado de la valla y si no lo son fíjate párate a un lado del camino y voltea hacia el otro lado de la valla sentirás que la hierba es más tupida y bella del otro lado sigue caminando cruza y párate ese lado donde visualizaste que los campos eran más bellos y voltea hacia donde te encontrabas antes en muchas ocasiones nos damos cuenta de que el lugar inicial donde estábamos se ve muchísimo mejor pero es de otro lado más verde más acogedor más próspero en los negocios de mercadeo en red a veces nos dejamos llevar por lo que nos presentan al inicio pero si lo analizamos con detalle nos damos cuenta de que la empresa donde estamos es mucho mejor si te permitiste abrirle la puerta a la oportunidad del multinivel y necesitas moverte no esperes que tu negocio te dé lo que tú no le has dado si quieres tiempo y dinero entonces invierte tiempo y dinero para que puedas cosechar tiempo y dinero lo verdaderamente interesante es que en ambos casos la inversión es mínima comparada con lo que se tiene que invertir en negocios tradicionales lo que tienes que tomar en cuenta es que cada momento estamos tomando decisiones y no hacer nada también es una decisión por eso las pequeñas decisiones hacen grandes empresarios al tomar una decisión puede significar que se presenten muchas circunstancias y posibilidades nuevas muchas personas deciden no iniciar su negocio en multinivel porque consideran que no tendrán resultados ante lo que podríamos concluir que la realidad es que existe una probabilidad de 50% de ser exitoso y 50% de fracasar en este negocio por el contrario si no lo intentamos tendremos asegurado el 100% de la falta de ingresos o el tiempo que pudiésemos haber obtenido capítulo 7 cómo hacer mi negocio en multinivel 1 prospectar prospectar para multinivel es una de las barreras más comunes a las que se enfrentan los líderes cuando ingresan al multinivel todo es agradable cuando empiezas te registras compras el producto o analizas el plan de compensación pero ¿qué sigue? ingresar personas este paso es donde muchas personas se tropiezan y hasta lleguen a dejar el negocio es claro que no es sencillo pero si investigas estrategias y las implementas adecuadamente tendrás éxito a la hora de contactar e inscribir personas el modelo típico en la mayoría de los multiniveles es hacer una lista de prospectos alrededor de 100 o 200 personas que conozcas personalmente y a las que le puedas ofrecer el negocio la pregunta es los que realmente lo hicieron ¿qué resultados obtuvieron? ¿fueron los que esperaban? la realidad es que el 90% de las personas que realizaron ese paso no obtuvieron resultados o no fueron los esperados lo peor del caso es que en las listas de ese 90% de personas estaban sus familiares amigos compañeros de trabajo vecinos etc los cuales ya no se querrán comunicar con ellos por temor a que les ofrezcan un nuevo negocio o simplemente les entreguen un folleto acerca de una empresa ¿cómo hacer para prospectar para multinivel? prospectar para multinivel es un aspecto que ha cambiado mucho en los últimos años hoy en día la tecnología ha influido mucho y la prospección por medio de la web ha tenido mucho auge es un hecho adentrarte en el internet anunciarte en páginas en blogs en redes sociales te da una enorme ventaja pues captas más personas que si lo hicieras personalmente ese modo de contactar es totalmente en frío no cones a las personas de la web y eso es mejor aún esas personas están buscando una oportunidad y están convencidas de que el multinivel es algo bueno la regla de los 30 distribuidores del multinivel leyendo a Daniel Bedoya él cita a Jordan Adler autor del libro Beach Money debes inscribir personalmente cuando menos 30 personas de esas 30 personas que inscribas 10 no van a hacer absolutamente nada 10 van a hacer muy poco y 10 van a hacer en negocio pero de esas 30 una persona puede tener el potencial de crear una organización de más de 10 mil personas así es tienes que tener la mentalidad de que eso va a suceder en tu negocio no basta con inscribir solamente a dos personas y esperar que el negocio crezca si tienes el compromiso de llegar lejos en esta industria tienes que hacerlo 30 veces como mínimo esto puede tardar un mes un año o tres años no importa el tiempo que tú requieras pero tienes que hacer tu negocio una realidad Jordan Adler usaba el tiempo de la comida para dar una presentación él daba 3 presentaciones por semana y su mente era inscribir a una persona al mes era muy consistente y por alguna razón él no daba todas las presentaciones la siguiente semana las compensaba la constancia es la clave en este negocio durante dos años inscribió a una persona cada mes y su negocio no pasaba de 100 dólares a 300 dólares al mes fue esta que inscribió a la persona número 16 que su negocio explotó en menos de un mes su nueva asociada construyó un equipo de 15 personas y esas personas construyó un equipo que dos años después contaba con más de 12 mil asociados fue ahí cuando despegó su negocio la trampa del multinivel lo malo es que la mayoría de las personas renuncia al multinivel mucho antes de haber llegado siquiera a las 10 personas inscritas creyendo que nunca van a encontrar a las personas indicadas hay un dicho en el multinivel que hice en la cantidad encontrarás la calidad lo que quiere decir es que a medida que inscribas y entrenes a las personas de modo que puedan empezar el negocio con el pie derecho encontrarás aquellas que dupliquen y hagan crecer tu negocio la constancia y el enfoque son clave en este negocio Mario Rodríguez autor del libro árbol rojo del multinivel dice que uno siempre es constante lo que pasa es que cuando uno no es constante en su negocio si lo es viendo la telenovela las personas siempre son constantes aunque muchas veces no con las actividades que si producen resultados e ingresos como puede llegar más rápido a las 30 personas esas 30 personas llegarán a tu negocio a medida que tu aumentes tu capacidad de prospección no es lo mismo prospectar una persona al mes que intentar prospectar 4 o 5 al mes pero recuerda que tienes que ser constante con el número que has escogido para ingresar a tu empresa de multinivel el internet y las redes sociales son una herramienta que te puede ayudar a llegar a ese número más rápido aunque no reemplazan tu trabajo recuerda que son una herramienta no un amuleto mágico que llenará tu oficina virtual de nuevos asociados la tecnología no reemplazará los fundamentos de este negocio es por eso que debes invertir en tu educación como profesional de multinivel la mayoría de la gente en un multinivel siente que ha fracasado muy pronto el negocio de multinivel es un negocio distinto a los demás durante los primeros meses se siente como si no avanzáramos pero a medida que alcanzamos una duplicación en nuestra organización nuestro ingreso empieza a crecer tips para prospectar para multinivel en las redes sociales las redes sociales son una herramienta muy útil para efectuar la prospección el problema es que las personas que se adentran en este negocio lo primero que quieren hacer es ingresar a personas publicando gran oportunidad de negocio las personas que navegan por las redes sociales quieren hacer amigos quieren ver fotos saber dónde están las demás personas en fin no quieren precisamente ingresar en una nueva oportunidad de negocio ese es el secreto primero debes hacer amigos para después ofrecer el negocio un claro ejemplo es una persona de Estados Unidos la cual en vez de publicar una gran oportunidad en el negocio publicó a quien le gustaría ir y viajar a algún lugar y ganar dinero con tan solo tres publicaciones similares logró 30 registros en una semana b lo que no se debe hacer para prospectar para multinivel prospectar para multinivel es un arma de doble filo puedes llamar la atención de muchas personas al igual que ahuyentar la atención en otras debes ser consciente de cuál medio de atracción es el que te produce más resultados no inviertas demasiado en los que no te dan resultados y pon más énfasis en los que sí te dan evita gastos innecesarios para prospectar para multinivel debes ser cuidadoso con la información que comunicas en las redes sociales porque tus amigos no estarán interesados en ver lo que publicas si constantemente hablas sobre tu negocio para que resulte interesante y la gente te busque cuando insertes algo sobre tu producto debes de incluir algo que tenga valor para el lector y despierte así su inquietud de buscarte c ¿cuántas llamadas de prospección debo hacer? se nos ha dicho una y otra vez que debemos tener una lista de al menos 100 personas para prospectar cuando a mí me lo dijeron pensé ¿y de dónde las voy a sacar? lo primero que pensé fue en familia y empecé la lista con los cuñados sobrinos vecinos y amigos ¿y qué pasó? que como yo no podía explicar el plan de negocios en la primera pregunta que me hacían yo no sabía la respuesta prácticamente mataba al prospecto por ello te recomiendo que las primeras llamadas que hagas las hagas junto con la persona que te invitó al negocio es decir tu patrocinador tu auspiciador o como quieras decirle hay algunas ocasiones en que tú no conoces a la persona con la que estás inscribiendo y eso es muy común cuando te inscribes por internet pero siempre habrá un teléfono de contacto con el que te puedes apoyar para tener la información que requieras de alguien que vive en tu ciudad y que esté directamente conectado con la empresa si conoces a tu patrocinador yo te recomiendo que las primeras llamadas o las primeras visitas no las hagas sola o solo hazla siempre con tu patrocinador o con tu línea de auspicio siempre es importante saber quién o quiénes dos o tres personas están arriba de ti en la organización pues son ellas las que están comprometidas a que tu desarrollo se realice con eficiencia ya que tu negocio y tu éxito en el mismo va a ser parte del éxito de ello bien volvamos a la pregunta inicial ¿cuántas llamadas de prospección debo hacer diariamente? yo te recomiendo y te lo digo por experiencia que en la mayoría de los casos de 10 personas que contactas logras una cita recuerda que tus tiempos libres no son los tiempos libres de los demás a veces están fuera de la ciudad de vacaciones o de trabajo están enfermos o tienen algún problema familiar entonces al principio debes de utilizar tu tiempo para hacer llamadas 10 diarias para conseguir cuando menos 3 citas de esas citas es muy probable que en una entrevista bien realizada por alguien de experiencia que conozca el plan de negocio una de ellas toma la decisión de integrarse a tu equipo 2. dar la presentación de la oportunidad de tu negocio para ello al principio tendrás que apoyarte de tu patrocinador o en algún líder de más experiencia que tú para que te ayude con la explicación de todo lo que hay que ofrecer en tu negocio de mercado en redes al principio parece muy complicado pero después de repetirlo varias veces se vuelve muy simple cuando ya comprendes todos los beneficios y ventajas que tienes al estar en el negocio terminas amándolo y lo compartes con energía y entusiasmo esta presentación la tienes que hacer en una cita con el prospecto o bien puedes llevarlo a una presentación de oportunidad que se haga en el grupo local que el grupo de líderes de tu localidad haya reservado ¿cuántas veces debo de dar el plan de negocio para obtener resultados lo más pronto posible? debes enfocarte en darlo cuando menos una vez al día con el tiempo esto será muy fácil pero al inicio fíjate la meta de que sean citas o entrevistas con personas diferentes para que conozcan tu plan de negocios para que puedas tener nuevos representantes lo más pronto posible recuerda que entre más veces des el plan de negocio más rápido aprenderás no necesitarás a tu patrocinador y tu organización se irá multiplicando más rápido ahora esto dependerá de cuánto tiempo es descomprometido a destinarte diario pues para que funcione debes el diario si lo haces una vez a la semana y luego una vez a la quincena y luego una vez al mes la verdad es que con este ritmo no te garantizo que puedas ser un triunfador en este tipo de negocios en este modelo de negocios se gana muy bien pero hay que tener urgencia por ganar esa suma económica que para ti es importante tener cada mes y te apoyará para lograr que tus metas o sueños se realicen a cuántos eventos debo ir a todos los que organice tu grupo organización o empresa que se hagan en tu ciudad sean de capacitación de producto o de desarrollo personal o bien del plan de negocio aquí no importa que ya sepas el plan de negocios el equipo debe reunirse cuando menos una vez a la semana y el equipo somos todos tengas o no invitados a los eventos tienes que estar ahí porque de tanto escuchar una y otra vez el plan de negocio tu seguridad en lo que estás haciendo se va fortaleciendo aunque sea una coma de la exposición que se dé será diferente de otras el líder se forma y se forja con la cantidad de eventos a los que asista así es como puede aprender a duplicarse si tus patrocinados te ven ahí ellos querrán ir si tú no vas ellos tampoco irán ¿son importantes las convenciones? muy importantes ¿por qué? por varias razones se reúnen distribuidores se reúnen distribuidores de toda la república y de otros países y tú los conocerás les platicarás lo que a ti te está dando resultado en tu negocio y ellos también te compartirán sus resultados de éxito se dan reconocimientos a las personas que han desarrollado su negocio con más entusiasmo y dedicación son grandes líderes que han tenido los mayores resultados y verás cómo los reconocimientos económicos trascienden lo que tú pensaste que se puede ganar en un negocio de este tipo tienes muchísimo que aprender y estas personas comparten ahí sus secretos del éxito generalmente en las convenciones hay lanzamientos de productos nuevos tú serás quien se entere primero de todas las novedades y llevarás una buena nueva a los miembros de tu equipo que por alguna razón no pudieron ir aparte de que los adquirirás a un precio menor 3. Seguimiento en esta ocasión toca el turno a los seguimientos los tan temibles seguimientos ¿ha escuchado a personas decir que no desean ingresar a un negocio multinivel porque no quieren molestar a sus amigos y familiares? ¿y en qué momento los molesta? pues en los seguimientos muchos de nuestros compañeros del mercadeo en red han tenido que pasar por alguna de estas cosas sus familiares y sus amigos les dejan de hablar al sentirse perseguidos ya no les contestan las llamadas sus seguimientos se vuelven llamadas incómodas ruegan porque sus prospectos reconsideran la oportunidad de negocio no estoy diciendo que esto te pase a ti lo que digo es que es algo muy común y que la gran mayoría hemos caído en alguno de estos puntos en algún momento ¿qué hacen los profesionales del mercadeo en red al respecto? ¿cómo dan un seguimiento correcto? ¿a qué haremos uso de ciertas tácticas? en primer lugar hay algunos aspectos que debes tener en cuenta el propósito de una cita o reunión es agendar la siguiente cumple tu palabra y regresa a la llamada del día y la hora acordados y también me gustaría agregar que un prospecto es un detector profesional de postura ¿recuerdas que en un artículo anterior te expliqué que la postura es uno de los aspectos más importantes en todo el proceso de inscribir a las personas en tu negocio de mercado en red? aquí volveremos a hacer uso de la postura hay un concepto nuevo que utilizaremos en este paso la edificación ¿qué es la edificación? edificar es construir levantar poner en alto es decir que en este proceso vas a edificar a tu línea de apoyo o a tu upline vas a decir cosas positivas cosas reales harás ver a tu upline como una persona a la que respetas y admiras alguien que está luchando por cumplir sus sueños alguien que te está ayudando a ti y a un grupo de personas a alcanzar sus objetivos en la vida eso es edificar me refiero que hay que decir cosas verdaderas acerca de la persona que te está ayudando a hacer tu negocio multinivel ahora que ya hemos mencionado lo que se necesita para hacer un seguimiento ¿cuáles son los pasos necesarios para hacer un seguimiento profesional? bueno vamos a retomar todo el proceso en general tú invitas a María a ver una herramienta y agendas una cita para regresarle la llamada ¿de ahí que sigue? bueno lo siguiente es regresarle la llamada a la hora que quedaste que lo haría ¿y qué le vas a decir? empezarás con unas preguntas para saber qué tan calificado e interesado está Juan para este negocio ¿qué fue lo que más te gustó? por nada en el mundo le preguntes ¿qué te pareció? si lo haces ahí se acaba todo tratarás de pensar en uno o dos peros para verse medianamente inteligente empezarás a criticar el video y tú a buscarle cosas negativas y hasta ahí habrá llegado tu prospecto en una escala del 1 al 10 donde 1 es nada de interés y 10 es estoy listo para comenzar de inmediato ¿en dónde te encuentras tú? si te responden con un número menor a 5 les das las gracias y les dices amablemente que no son la persona que estás buscando en este caso ahí se acaba todo para Juan pero eso es bueno al hacerle preguntas a ese tipo te vas a evitar que te diga amigo suena interesante pero después te aviso tú eres el que va a tomar la decisión de que María no se una cuando te dicen que después te avisan eso es sinónimo de que no les interesa y nunca te van a regresar la llamada pero cuando les preguntas eso que te acabo de decir tú vas a tomar la decisión de que esa persona no se una porque es claro que no está interesada y no vas a querer darle seguimiento después ahora si María te dice un número mayor que 5 le dirás lo siguiente oye María mira tengo un amigo que está teniendo mucho éxito y está expandiendo su compañía en el área y está buscando dos o tres personas que quieran generar más dinero aparte del que ya hace María a ti te gustaría generar más dinero aparte del que ya haces él me preguntó si yo conocía gente y yo pensé en ti ¿te interesaría saber más? seguramente te preguntará de qué se trata y esto es lo que le responderás ¿sabes qué? María no tengo todos los detalles sin embargo el sábado me voy a reunir con mi amigo a las 3 de la tarde en mi casa ¿por qué no vienes? vemos de qué se trata y si nos interesa partimos de ahí lo más difícil no es que las personas tomen la decisión de ingresar al negocio lo más difícil es que tomen la decisión de ver la información porque una vez que la persona vea la información el negocio toma sentido la industria toma sentido y se abren las puertas para que las personas tomen una decisión ¿recuerdas la siguiente frase? nuestro objetivo no es inscribir personas es educarlas entonces por ningún motivo le vayas a dar ni siquiera una pizca de información en el momento en que lo hagas la persona va a tomar una decisión basada en esa información limitada que le acabas de dar ¿qué hacer si el prospecto te dice? si no me dices de qué se trata no voy bueno tu respuesta podría ser algo similar a esto mira María mi amigo está buscando de 2 a 3 personas yo tengo una lista larga de amigos que están interesados en hacer un negocio y yo pensé en ti primero pero si no puedes venir ese día no te preocupes no vengas recuerda que no debes soltarle nada de información al prospecto en caso de que la persona decida no asistir a la presentación de negocio le va a quedar la curiosidad y posiblemente te va a marcar después para preguntarle de qué se trató la reunión ¿y qué le vas a decir? mira María no te lo puedo explicar por teléfono es algo muy gráfico mi amigo ya encontró 2 personas y solo está buscando a una mira volveré a ver a mi amigo el viernes si te interesa yo le puedo decir que vas a venir ¿te interesaría venir? ¿sí o no? ahora ¿qué hace si tu prospecto está dispuesto a ir a la presentación? lo que queda es indicarle la hora y el lugar exactos en donde será la reunión puedes agregar unas palabras más para edificar a tu upline mira mi amigo es una persona muy ocupada y posiblemente tenga que irse pronto por eso te pedirá de favor que seas puntual si alguien no te tiene suficiente respeto como para llegar a tiempo a una reunión créeme que no te interesa tener a esa persona en tu negocio por tal motivo es importante decirle esa última frase ahora recapitulemos lo que hemos hecho hasta el momento invitamos a ver una herramienta y agendamos la fecha para regresar la llamada regresamos la llamada e invitamos a una reunión ¿te das cuenta de que no le estás rogando? ¿puedes ver como cada encuentro termina en una cita para el próximo encuentro? lo que sigue es hacer la primera reunión donde se presenta a tu amigo y tu upline en esa reunión se va a determinar si la persona se compromete o no a hacer el negocio en esa reunión tu upline le pregunta a María cosas como antes de comenzar quisiera hacerte una pregunta para saber si encajas con lo que estamos buscando ¿cuánto te gustaría ganar al mes haciendo un negocio por internet para que consideres que en realidad es un negocio rentable? ¿de cuánto tiempo dispones a la semana para generar 12 mil dólares este año? se necesitan de 12 a 15 horas a la semana con menos de eso no vas a conseguir esa cantidad ¿las tienes? ¿cuántos meses estarías dispuesto a trabajar para poder llegar a esos mil dólares? como en todo negocio hay que invertir para ganar esos 12 mil dólares que me dijiste ¿de cuánto dinero podrías disponer para poder invertir? mira por último me gustaría hacerte una pregunta que es importante para nosotros porque ayudamos a las personas a formarse como emprendedores ¿para qué utilizarías esos 12 mil dólares? ¿qué está faltándote en tu vida? si yo te muestro un negocio en el que puedes ganar 12 mil dólares en un año dedicándole 15 horas a la semana en un periodo de 4 meses en el que más o menos puedas invertir eso que me estás diciendo y que te ayude por X o por Y razones ¿te parecería un buen negocio? ¿te interesaría participar en él? si al final de la última pregunta María responde que no le interesa bueno te liberas de los seguimientos y la liberas a ella de las molestias no necesitas hacer nada más simplemente le das las gracias y tan amigos como siempre ahora si María responde que sí la necesita es momento de invitarla a ver una presentación de negocio ahora no le expliques nada simplemente agenda una cita para presentarle el plan así como lo vimos en el artículo anterior y cuando termines de dar el plan de negocios de tu compañía lo ideal sería inscribir a María en ese momento pero si por alguna otra razón no es posible inscribir a María agendas otra cita entonces como conclusión puedo decir que el propósito de una reunión es agendar la próxima reunión en cada llamada de seguimiento que hagas debes mostrar postura antes de presentarle tu upline a tu prospecto edifica primero tu upline de esa manera cuando los presentes tu prospecto verá a tu upline como una autoridad la postura de tu upline es como la de un consultor no la de un vendedor la entrevista te va a servir para evitar molestos seguimientos a personas equivocadas vas a liberar a muchos prospectos y tú no necesitarás andar detrás de nadie el proceso de seguimiento es una coladera solo se van quedando los más aptos para hacer el negocio del multinivel el resto se aturan algunos de los puntos y de esa forma sabes quienes son los merecedores del seguimiento ahora ya tienes la clave para dar seguimiento a las personas adecuadas sé que te beneficiarías muchísimo si vuelves a leer esta información porque la vas a digerir mejor de la misma forma puedes apoyar a tu equipo de trabajo y a tus amigos y les compartes esto que acabas de leer 4. comienza ahora cuando la mayoría de las personas toman por fin la decisión de participar en los negocios de mercadeo en red eso sucede por dos situaciones a. cuando tocamos fondo por algo que nos provoca gran frustración o dolor ya sea por nuestro empleo con nuestra pareja o nuestra familia b. cuando asistimos a un evento organizado por la empresa de mercadeo en red a la que perteneces en el que escuchamos al orador o algún testimonio que toca nuestro corazón y mueve nuestras fibras de sensibilidad es decir que toca tumbrarle la emoción cuando entramos en esta afrontamos lo que sea y tomamos la decisión afrontamos la situación y empezamos a hacer todo lo que nuestro patrocinador nos sugiera para alcanzar la meta que deseamos olvidándonos de las excusas muy bien ya decidí iniciar ahora que sigue muchas personas piensan que el desorden es propio para dar rienda suelta a la creatividad y puede que tengan razón pero la verdad es que un líder necesita ser organizado tener todo bajo control de esta manera podrá darse cuenta de sus prioridades las tendrá claramente definidas podrá pasar de un proyecto a otro aprovechando cada movimiento por ello hay que tener un programa bien organizado para prepararse primero y luego lanzarse la acción ¿qué tipo de acción? la inmediata la que salga al corazón pero basada en situaciones y la que te lleve a la obtención de resultados aprende y usa la fórmula AMI acción masiva imperfecta el éxito de AMI es que no estás esperando que todo salga al 100% te lanzas lo haces y sobre la marcha vas puliendo los errores solo tú sabes cuál es la meta tu sueño te invito a que te lances a que hagas AMI y logres lo que tú solo sabes que necesitas y que es tan importante para ti en una entrevista que se le hizo al entrenador Bobby Knight después de que su equipo de básquetbol de la Universidad de Louisiana ganara el campeonato nacional de la NCCA sin perderlo invicto en 1976 la pregunta fue ¿el éxito de su equipo está en la voluntad de triunfar? a lo que él respondió la voluntad de ganar es importante pero le diré que es lo más importante la voluntad de prepararse y la voluntad de salir todos los días a entrenar 5 nunca te das por vencido el señor Rick Warren sostiene que el peor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy y está en lo cierto creer que hemos llegado porque alcanzamos una posición en una organización o logramos el objetivo que nos habíamos propuesto es igual que creer que lo sabemos todo ambos pensamientos son igualmente nocivos ¿sabes por qué? porque cuando la mayoría de las personas piensan haber llegado al lugar deseado dejan de esforzarse y desperdician su potencial busca progresar pero nunca te concentres solo en llegar porque eso significa ponerle un límite a tu expansión los triunfos al igual que los fracasos son fugaces ningún triunfo o fracaso es para siempre así como te digo que no te aferres a la derrota porque no te permite avanzar lo mismo te sugiero con la relación del éxito disfrútalo pero ten presente que en este momento estás cosechando el éxito que sembraste ayer para seguir triunfando debes de seguirse creciendo que esa sea tu meta sin importar lo exitoso que seas hoy no te pierdas la sed por el éxito de mañana Henry Ford decía he observado que la mayoría de las personas exitosas se adelantan durante un tiempo que otras personas desperdician ¿a qué se refería el señor Ford con estos comentarios? a que al igual que tú y yo él fue testigo de que el mayor porcentaje de la población se resiste a salir de su zona cómoda y busca el menor motivo para no hacer nada son muy pocos los que a pesar de tener un título un rango alto etcétera siguen superándose y preparándose para el mañana y para que después les digan qué suerte tienes todo lo que haces te sale bien claro si estás ahí insistiendo a prueba y error luchando con tus momentos de depresión porque las cosas no salen como tú quieres y buscando el plan B y el plan C y a veces casi te acabas el abecedario después de buscar una estrategia y otra y para que te digan qué es suerte para que el éxito sea constante necesitas crearte una disciplina constante y de nuevos hábitos y para ello te compartiré las 6 claves de la autodisciplina 4. Pasos hacia la grandeza cada día que abras los ojos es una oportunidad para ser grande sigue estos pasos para obtener lo mejor de cada situación y producir grandeza día con día 1. Enfócate en lo que es importante la forma más fácil de producir grandeza cada día es enfocarte en las cosas que son más importantes cuanto mayor sea el tiempo que dediques a hacer cosas contraproducentes menor será el tiempo que tendrás que enfocarte en las cosas que te importan antes de que empieces con alguna tarea pregúntate a ti mismo qué tan importante es si llevas a cabo esta tarea ¿hará alguna diferencia para ti o para alguien más? es un prerequisito para una tarea hacer una diferencia ¿te ayudará a lograr una tarea que realmente importa? evitar usar el estado de ánimo para juzgar lo que tú crees que es importante es muy fácil permitir que tu estado de ánimo o tu muerte coloque en una posición de bajo rendimiento dedica 10 minutos diarios a divagar y no hacer absolutamente nada el resto del tiempo debes dedicarlo a las actividades productivas 2. encárgate de las cosas grandes primero después de identificar lo que es importante trata de realizar primero los proyectos grandes claro los proyectos pequeños también producen grandeza pero si dedicas tu día a enfocarte en logros pequeños habrá muy poco tiempo o espacio para los grandes que tienen mayor impacto cuando te permite realizar dos o tres proyectos grandes durante el día tendrás espacio para dedicarlo a los pequeños 3. cada vez que inicies algo solo hay una manera de hacerlo bien evita aceptar la mediocridad reafirma tu creencia de que en tu vida definitivamente no hay espacio para lograr nada que no sea lo mejor y verás que fácil te será programar estándares altos para ti mismo y alcanzarlos cree que te sientes 10 veces mejor cuando empiezas de nuevo cuando sigues adelante sabiendo que no estás realizando tu mejor trabajo desarrolla la paciencia necesaria para no continuar con un proyecto insatisfactorio y empieza nuevamente de la nada te beneficiará a la larga 4. impacta la vida de otros una buena forma de juzgar si estás produciendo grandeza es mirar el impacto que tus acciones tienen en la vida de otros son tus acciones lo suficientemente significativas para causar una impresión duradera si es así entonces probablemente has hecho un gran trabajo y te debes sentir orgulloso de haberlo hecho cuando te permite aceptar los cambios que te permitirán producir grandeza empezarás a notar lo difícil que es para ti producir cualquier otra cosa después de un tiempo es imposible hacer solamente un trabajo promedio sigue este proceso y pronto podrás mirar hacia el frente a días maravillosos y satisfactorios en los que no hay nada más que grandeza porque eso será todo lo que sabrás producir cada día tú sabrás que realmente estás marcando una diferencia y podrás descansar fácilmente en las noches sabiendo que el próximo día será igual de grande Sidney J. Harris dijo un triunfador sabe cuánto tiene que aprender todavía aun cuando los demás le consideren un experto un perdedor quiere que los demás lo consideren un experto antes de que haya aprendido lo suficiente para saber más de lo poco que conoce capítulo 8 el paso más importante del multinivel descubre tu sueño los sueños son el motor la gasolina lo que te impulsa a desarrollarte al máximo cuando permitimos que alguien más nos convenza de que no es posible una parte de nosotros se mueve en la industria del multinivel lo más importante es tener definido el sueño de cada persona es importante conocer tanto el sueño personal como el de tu equipo y tener un plan de acción para lograrlo esto suena muy bien en teoría pero ponerlo en práctica marca la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son no dudes en tomar acción recuerda que la industria del multinivel es de soñadores y de personas que están dispuestas a asumir un riesgo con tal de conseguir algo que siempre han querido no importa si te vas iniciando en el multinivel o tienes tiempo en tu empresa de network marketing lo importante es que ayudes a otros a conseguir sus sueños para que tú puedas conseguir el tuyo según Paul Stoltz quien hizo un extenso estudio sobre lo que hace que las personas persistan aún ante las situaciones adversas la clave está en identificar la montaña el propósito de nuestra vida para que de esta manera todo adquiera sentido él dice que el problema es que todos los días vemos personas que están ascendiendo en la montaña equivocada gente que no ha pasado la mayor parte de su vida haciendo algo que no ha tenido un sentido profundo para ellos son los que de repente miran hacia atrás y se preguntan que he estado haciendo todos estos años si tienes dificultades para plantearte un propósito que te oriente cuando las cosas no funcionan bien aprende a desarrollar un deseo es muy probable que no encuentres tu propósito en el momento pero estarás haciendo algo para llegar a él y aquí recordemos la frase de Abraham Lincoln recuerda siempre que tu resolución para triunfar es más importante que cualquier otra cosa tomando en cuenta la recomendación del gran John Maxwell te recomiendo su método para ponerla en práctica práctica busca relacionarte con personas que posean un gran deseo como combustible para su vida desafía el momento encuentra una meta que te resulte estimulante imagínate disfrutando de la recompensa de haber alcanzado esa meta deja de justificarte George Washington dice que el 99% de los fracasos provienen de las personas habituadas a dar excusas el dar excusas y deshacernos en justificaciones no nos conduce más que a un desperdicio de energía el fracaso no será menos si tenemos muchos excusos para justificarlo las excusas no cortan el camino sino todo lo contrario lo vuelven más largo porque lejos de impulsarlos nos destruyen analiza que cuando las cosas no se dan como las esperabas realmente es porque no pudiste hacer nada más o porque te quedaste en tu zona de confort esperando que alguien más te diera un empujón de último momento te recuerdo uno de los principios de liderazgo que en lo personal ha sido ley si algo ha de ser depende de mí te invito a que lo practiques en tu día a día y verás que los resultados cambiarán y te acercarán más rápido a tu meta coincido con Tom Landry cuando dijo un líder tiene que ser innovador si no estás dando un paso al frente de los demás pronto quedarás un paso detrás de ellos capítulo 9 convierte en un líder de redes de mercadeo el liderazgo en las redes de mercadeo es algo tan importante que si en él simplemente el negocio no funciona en esta industria es importante motivar y hacer que la gente se mueva el poder del buen liderazgo puede desarrollar organizaciones de miles y miles de personas estoy totalmente de acuerdo con Daniel Bedoya experto en temas de redes de mercadeo cuando dice el liderazgo normalmente es confundido con el rango que el líder tenga dentro de la empresa de red de mercadeo esto no es precisamente lo mismo ya que puede haber líderes sin rango o personas con rango sin habilidades de liderazgo esto funciona como cuando el jefe le da las órdenes pero nadie lo escucha ni lo sigue las personas lo obedecen por su posición superior pero no porque quieran hacerlo en el mercadeo en red funciona de igual manera en ocasiones se hace lo que la persona con mayor rango quiere que se haga pero no porque queramos hacerlo otro aspecto importante de los líderes es que son buenos seguidores cuando tienen que hacerlo cuando tienen que seguir otros líderes lo hacen pero cuando tienen que dirigir a otros también lo hacen beneficios de tener líderes en tu organización de redes ¿por qué hacerlo? ¿por qué es importante dedicar tiempo a esto? tenemos que analizar las razones más importantes los líderes en tu organización te harán el trabajo más sencillo ya que ellos te ayudarán a resolver los problemas de tu equipo de trabajo recuerda que buscamos líderes aun cuando todavía no tengan un rango en tu empresa los líderes son el triunfo de tu organización sin ellos es complicado dirigir a tu gente a un punto específico los líderes son tus mejores aliados en momentos de cambio los líderes desarrollan nuevos líderes el proceso de desarrollo de liderazgo continúa hasta la posteridad hay tres pasos para empezar a desarrollar liderazgo en redes de mercadeo todos los líderes parten de un punto algunos más abajo que otros pero al final todos tienen un camino que recorrer para desarrollar su liderazgo los siguientes pasos son para facilitar este proceso aunque es necesario practicar constantemente para lograrlo uno sé lo que tú quieres que tu equipo sea el ejemplo es importante si tú eres un modelo de las cosas buenas tu organización te seguirá siempre ten en cuenta que lo que hagas bueno o malo se duplicará en todo el equipo así que la próxima vez que pienses en no asistir a una reunión de tu empresa piénsalo dos veces ya que tu equipo hará lo mismo que tú dos aprende para enseñar a otros los líderes deben ser personas que conocen el negocio y que saben qué hacer en ciertas situaciones es su deber enseñar a su equipo las estrategias clave para lograr el éxito tómate el tiempo necesario para aprender a hacer bien el negocio tres actúa y resuelve problemas los líderes en redes de mercadeo llevan a cabo acciones a favor del equipo siempre están buscando solucionar las necesidades de los otros entre más los ayudes a salir de sus problemas más liderazgo tendrás con ellos el liderazgo en redes de mercadeo los líderes en redes de mercadeo son líderes de líderes así que es importante que entres a un ciclo de constante capacitación y que adoptes la mentalidad de un líder actúa de acuerdo con los tres puntos anteriores revísalos y ponte en acción lo antes posible éxito tu éxito en multinivel por Lulú Ramírez y ponte en acción y ponte en acción